Hola, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Estamos dando inicio a nuestra charla sobre Philip Mylander, un nuevo capítulo de Los Filósofos Malditos. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Buenas noches al auditorio, por supuesto, buenas noches a ti, hermano, y pues sí, agradeciéndole al auditorio la espera, se alargó esta presentación, gracias por la comprensión del auditorio, y bueno, pues sí, a retomar con Philip Mylander, que bueno, es uno de los autores que creo que causa más impacto dentro de este grupo de Filósofos Malditos. Sí, así es, pues de hecho ya tenemos aquí algunos comentarios de gente que nos está esperando y que ahorita no aparece, pero ya aparecerán. Saben que nos tardamos unos minutitos más, Diego y yo afinando detalles para presentarnos, o luego venimos de las chambas, venimos corriendo. Diego vive en Ciudad de México y pues ustedes saben cómo está el tráfico por allá, o se lo pueden imaginar, la gran urbe, así que pues de pronto eso es lo que nos hace entrar unos minutitos tarde. Téngannos paciencia, les agradecemos, y pues jalamos con nuestra cortinilla para dar inicio a nuestra presentación sobre Philip Mylander. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muy bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta hermano, y pues aquí saludando a los que ya llegaron o nos dejaron algún mensajito, todavía no mucha gente se incorpora, pero no importa, nosotros nos jalamos con nuestra ponencia y ahí queda en YouTube, si con los que se vayan metiendo y nos vayan escuchando y nos vayan preguntando, pues saben que es parte de lo que hace la diferencia en estas pequeñas ponencias o largas ponencias que luego hacemos, el poder interactuar al final con ustedes un ratito, si no pues simplemente Diego y yo nos meteríamos a Zoom o alguna plataforma, grabamos como lo hacíamos antes y después subimos, editamos un poquito y subimos, ¿no? Pero el objetivo ahora es que tengamos estos diálogos orgánicos con ustedes. Entonces, hola Noel, hola Bizarro y hola Jeff Sin Límites, que son los que aquí nos ganan algún mensajito, probablemente son los que ya nos están siguiendo en el directo. Hola, bienvenidos y pues como bien dijo Diego, hoy quizá me toca un poquito más a mí, la vez pasada con Stirner le tocó llevar la batuta a él, ahora me toca a mí para hablar de este filósofo, Philippe Batz, alias Mailander, ya hablaremos de esto brevemente. Un filósofo que hasta hace una década, probablemente más, un poquito más de una década, era un completo desconocido en el mundo de habla hispana, a pesar de lo cual ya había algunas referencias a él, muy tempranas, muy, muy tempranas. Y de hecho, quiero revisarlas, pero bueno, antes doy esta introducción. En lo que Diego hable, yo voy por un libro que olvidé, pero primero doy la introducción. Repito, a manera contemporánea, pues, hasta hace una década y media, a finales de la primera década del 2010, era desconocido en habla hispana. En el 2011, la doctora Sandra Baquedano Ger, que es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo y profesora investigadora de la Universidad de Chile, hizo una primera traducción, una selección de fragmentos, una pequeña antología, que tuvo a bien publicar el Fondo de Cultura Económica y que, bueno, tuvo difusión en toda Latinoamérica, probablemente en toda Hispanoamérica. La doctora Sandra, junto con... ¡Ájale! Tengo aquí un insecto bastante perturbador en mi ventana. La doctora Sandra, junto con el doctor Manuel Pérez Cornejo, son los pioneros, ¿no? En traducciones, en artículos, antes incluso de que surgieran las traducciones de estos dos grandes investigadores, una chilena y el otro español, ellos habían escrito artículos al respecto de Mylander. Y como no había redes sociales ni un internet tan poderoso como hoy, pues prácticamente entre ellos mismos no se conocían, ¿no? Cada uno lo hizo por su parte, como Newton y Leibniz, que crearon el cálculo diferencial. Sí, con alguna correspondencia entre ellos, pero cada quien por su cuenta. De la misma manera, la aproximación original que tuvieron estos dos grandes investigadores, miembros ambos de la CIEP, a Mylander, pues fue por su cuenta. En 2011, la doctora, repito, Sandra Baquedano-Ger, hace su publicación en el Fondo de Cultura Económica y posteriormente vendría la edición de la traducción de Manuel Pérez Cornejo con una edición de Carlos Javier González Serrano, ambos también el maestro Carlos Javier González Serrano, miembro de la CIEP, en 2014, su traducción del texto de Mylander, una traducción un poquito ya más choncha, quien no entienda qué es choncho, porque tenemos gente de todos los países de Latinoamérica, una traducción más cuantiosa, ¿no? Y posteriormente, si no estoy mal, en 2021, hace apenas unos meses, la doctora Sandra volvió a sacar una nueva edición ampliada de la filosofía de la redención, que es, pues, el texto principal de Mylander. Es curioso que casi todos los filósofos pesimistas desde Schopenhauer tengan como una gran obra, salvo el caso de Nietzsche. Tenemos ahí a Schopenhauer con el mundo como voluntad y representación, a Michel Esteta con la persuasión y la retórica, a Mylander con la filosofía de la redención, entre otros, ¿no? También ya después vendrá otro tipo de pesimismo, el de Choram, por ejemplo, que ya es más ligado al aforismo, entonces tiene muchos textos, el breviario del caos de Caracos, si bien también tiene post-mortem, quizá la obra más conocida sea el breviario del caos, ¿no? Es una curiosidad, al menos de los primeros filósofos pesimistas, que podríamos llamar el pesimismo clásico, que va de la muerte de Schopenhauer o una década atrás, cuando comienzan a aparecer los primeros discípulos y se comienza a dar esta escuela. Estamos hablando de 1850 hasta, pues, finales del siglo XX, principios del XXI, perdón, finales del XIX, principios del XX, ahí es donde emergen estos otros pesimistas, digamos, una segunda ola del pesimismo, por llamarle así, haciendo analogía con el feminismo, que estará ya más enfocada en Nietzsche y en otros, en Chorán, quizá después el propio Camus, un existencialismo de corte pesimista, y ya posteriormente tenemos una tercera ola, que en donde ya podemos meter, pues, a un Metzelsapfe, surgen los antinatalistas, tenemos ahí a David Benatar, a Eugene Tucker, por supuesto, en la primera ola también está Helen von Druskovitz, y hablaremos de varios de estos, ¿no? Entonces, ah, por aquí Noel nada más dice que si habló Zaratustra, quizá la podemos contestar al final, Noel, creo que es una pregunta inmediata, o tal vez ahorita, eso Diego nos lo podrá aclarar, si bien es la obra más conocida de Nietzsche, no ser manos, y podría decirse que es como, o sea, mientras en Schopenhauer queda claro que el mundo como voluntad y representación, o en Michael Stetha, la persuasión y la retórica, o en Mayland, la filosofía, las redenciones y lo demás son satélites, no sé si en Nietzsche el Zaratustra puede ser considerado analógicamente similar, o de plano hay tantos textos en Nietzsche que podrían llegar a ser el eje como el anticristo, más allá del bien y del mal, Eche Homo, no lo sé. Yo quería contestar esto en lo que voy por el libro que olvidé. Sí, sí, hermano, adelante. Pues yo creo que ya lo respondió Slime de alguna manera, la obra de Nietzsche es tan vasta y tenemos acceso a tantas cosas de Nietzsche, correspondencia, escritos preparatorios para el desarrollo de las obras ya publicadas, escritos que fueron descubiertos póstumamente, o para algunos puristas tergiversados más adelante, que es verdad, no por ser ámbito purista, está ajeno a la realidad. Sin embargo, y esta playa de obras hacen que sea muy difícil de pronto elegir una como obra capital, como ya dijo Slime en la filosofía de la redacción de Meilander, la única y su propiedad de Stirner. Es decir, en Nietzsche hay, hablando de manera académica clásico, hay tres periodos, y cada uno de esos periodos tiene sus propios textos, y si bien es cierto que el Zaratustra es la obra más famosa de Nietzsche, tampoco creo que alcance la capacidad de abarcar toda, todo el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche escribe este texto en un momento muy álgido en su vida, que tiene desecho el cuerpo y el corazón también, y bueno, pare esta estrella, ¿no? Pero no creo que agote el pensamiento, todavía hay cosas mucho más encarnizadas como el antipispo, o hay algunas otras cosas más intelectuales, más, no sé cómo decirlo, más esquemáticas como el origen de la tragedia, las intempestivas, en fin, no, no creo que el Zaratustra agote, ¿no? Puede ser particularmente, quiero decir, es redundante más bien, puede ser una obra única dentro del pensamiento Nietzscheano, pero no, por ello, agota la totalidad, ¿no? No, no, yo no lo creo, la verdad, es la obra más, una de las más hermosas, pero creo que agote a Nietzsche, ¿no? Es decir, no, no, no creo que vaya por ahí. Muy bien, pues retomando nuestra introducción a Mylander, después de este breve espacio, ya saben que vamos a tratar de darle una media hora al final a dialogar con ustedes. Dicho este, esta cuestión de investigación en torno a Mylander y posteriormente, por ejemplo, también la obra en donde Diego y yo tuvimos la oportunidad de participar con un artículo de investigación del maestro Fernando Burgos, que es gran camarada nuestro, es el presidente de honor, yo soy el presidente, digamos, en funciones y él es el presidente de honor de la, Diego es el vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo. El maestro Burgos en 2009, 2009, 2019, discúlpenme, saca un texto que se llama Philip Mylander, actualidad de su pensamiento, ¿no? Y en este texto, pues va a haber varios investigadores que van a aproximarse a Mylander desde distintos ámbitos. Por ejemplo, el mismo doctor Manuel Pérez Cornejo tiene un texto que se llama El Peorismo de Malnios Galambro. Yo creo que en algún punto, no sé si lo metí de hecho en el, creo que sí en el trailer, pero hablaremos de Esgalambro y su peorismo, otro de los nuevos filósofos malditos. Diego y yo tenemos el de Caus y Entropía o del principio Mylander Caraco, donde unimos a Mylander con Caraco. El maestro Carlos Javier González Serrano tiene el texto Libertad Fragmentada, Voluntad de Morir y Muerte de Dios en Philip Mylander. El maestro Fernando Burgos habla de la relación de Mylander con Freud, sobre una posible influencia de Mylander en Freud, se llama su texto. En fin, ya hay más, ¿no? Muy interesantes todos los textos, un texto, un libro, una antología, un conseguible en Amazon, en academia.edu, es de fácil, fácil acceso. Y bueno, también decir que el video que saqué yo y es algo de lo que nos podemos enorgullecer. Diego y yo, lo hemos comentado en distintas ocasiones, varios de nuestros videos pues han sido pioneros hasta cierto punto, ¿no? en llevar a ustedes nuevos filósofos. Salvo el caso de Aki Sur, que ya había hablado de Mylander desde hace seis años. Esto quiere decir, déjenme ver ahorita directo la fecha. Él habló de Mylander en el... Uy, no veo las fechas. En fin, solo me aparece hace seis años, ¿no? No me aparece, no alcanzo a ver la fecha, pero se llama Mylander, la redención en la nada, el video de Aki Sur, y darle el crédito completamente. Quizá él haya sido el primero en leer algunos fragmentos y comentar algunas cosas de Mylander. Repito, hace seis años, estamos hablando del 2016, 2016, y yo tuve la oportunidad de hacer un video en el canal del filósofo hace cuatro años, en 2018. Ya existía la traducción de la doctora Sandra, ya existía la traducción de Shorky, aunque después hicieron una reimpresión porque esta edición del 2014 se agotó muy rápido en España. Y bueno, de ahí, repito, cuando yo me meto a YouTube para ver qué hay de Mylander, no había más que lo de Aki Sur, si yo no recuerdo mal, y viene el video del canal del filósofo. Y pues, de ahí, muchísimos más, que siempre lo hemos dicho, y recalco, esto no es para marcar una preeminencia o una autoridad por encima de nadie, ni mucho menos, ¿no? Una sucursal, no. Pero sí, sí fue de los primeros videos. Y ahora, si uno busca Mylander en YouTube, ya en lengua castellana podrá encontrar muchísimas cosas, más ser que de hecho también me parece que de pronto ha estado por aquí en el canal de los filósofos malditos, o ha habido algún contacto ahí con él. El pensamiento en llamas, por supuesto, con quien ya hicimos una colaboración, tiene su video sobre Mylander. Tenemos otro video de, por ejemplo, de Tropical Mylander Archive, ¿no? Así se pone. El doctor Manuel Pérez Cornejo ya sacó algún video, una entrevista ahí, donde habla sobre Mylander. Muy importante también ese video del doctor Cornejo. En fin, ya hay muchísimo sobre Mylander. La revista Enadas, del maestro Ibarra Cuchillo ya también tiene por ahí una introducción a Mylander de Martí, Galaget Bor. Hay mucho, hay mucha tela de dónde cortar. Viene posteriormente el texto del maestro Fernando Burgos. Según yo, el texto del filósofo, el video en el canal del filósofo fue en 2017, ¿no? 18 está por cumplir cinco años. Fue como un año después del de Aquisur. Entonces, de igual manera, Diego, con su investigación en torno a Caraco, lo que hemos ido haciendo con distintos filósofos, Michael Esteta, cuando yo hice el video de Michael Esteta, y sí, no había nada, nada, nada. Lo único que había era algunos pocos videos en italiano, pero no había nada de Michael Esteta. Había traducciones, ya estaban los libros, esas yo no las hice, pero no había todavía comentarios, ponencias, conferencias, magistrales, como le quieran decir, videos explicativos sobre estos autores. Entonces, esa es parte de la valía de este proyecto de los filósofos malditos y de este anticano que intentamos formar Diego y yo, traerles filósofos poco trabajados. Algunos un poco más, otros bastante menos, pero traerles nuevos rostros, ¿no? Como mencionó el propio Malnios Galambro, Helen von Druscovitz, entre otros que ya iremos presentándoles. Entonces, dicho esto, quiero, ahora, repito, ni siquiera, ni siquiera somos los de esta generación, o el doctor Pérez Cornejo, la doctora Sandra, o sea, ellos tienen, ellos sí, la doctora Sandra y el doctor Pérez Cornejo sí tienen la batuta en cuanto a los estudios contemporáneos de Mylander, porque por alguna extraña razón, Mylander se perdió. Ya el padre, ya les había hablado de este hombre, Seferino González, de la Orden de Santo Domingo, Cardenal Arzobispo de Toledo, en su historia de la filosofía. Y yo tengo aquí la segunda edición, y esta segunda edición es de 1886. Nada más quiero, estoy buscando cuándo fue la primera, ya les había dado el dato, pero sinceramente lo olvidé. La primera edición, déjenme nada más, aquí me aviento algo, una búsqueda, una búsqueda rapidita. Historia de la filosofía, aquí está, tres volúmenes, 1878 a 1879, la primera edición, la segunda edición que es la que yo tengo, 1886. Mylander se suicida en 1876, y el padre Seferino escribe esta historia de la filosofía, la primera en lengua castellana, el primer intento sistemático en lengua castellana de hacer una historia de la filosofía en 1878-79, es decir, dos años, de dos a tres años posteriores a la muerte de Mylander. Y en el tercer volumen, que es la filosofía contemporánea, habla de Schopenhauer, y después en el parágrafo, en el capítulo 29, se llama la escuela de Schopenhauer, y ahí habla de Vansen, dice, prescindiendo por ahora de Hartman, Edward von Hartman, principal representante de esta escuela, o sea, de la escuela de Schopenhauer, y que merece párrafo aparte, le da un capítulo especial a von Hartman, bastaría recordar en confirmación y prueba de lo que se acaba de indicar acerca de la escuela y discípulos de Schopenhauer, que mientras Asher, Rokitansky, Vansen y Mylander desarrollaban las ideas de su maestro en el terreno moral, en el materialista y el fisiológico, Frauensted, que en la primera época de su vida literaria había filosofado en sentido hegeliano, se pasó después con armas y bagajes a la escuela de Schopenhauer, convirtiéndose en el protagonista más activo y celoso de la doctrina de éste, aunque sin renunciar del todo a Hegel. Sigue un poquito el capítulo y dice, la dirección ateológica que hemos encontrado en la filosofía de Schopenhauer, el germen ateísta que entraña su concepción, ha recibido recientemente desarrollos y aplicaciones importantes por parte de otro de los discípulos de Schopenhauer. En su filosofía de la liberación o redención, porque se puede traducir de ambas maneras, incluso esto también lo comenta el doctor Manuel Pérez Cornejo, di filosofi der Erlosung, Mylander esfuérzase en probar que el ateísmo es la base y el principio esencial para obtener la verdadera liberación, o sea, la exención del mal. Según Mylander, el budismo y el cristianismo son las religiones más perfectas y más conducentes a la perfección del hombre, las más en armonía con los principios de la filosofía de Schopenhauer, precisamente porque entrañan el ateísmo. En su fondo íntimo, el cristianismo es un verdadero ateísmo, puesto que a él se debe la afirmación o creencia de que Dios murió en pasados siglos. La filosofía de la liberación o redención, o de la extinción nirvánica, en el sentido de Schopenhauer, representa el desarrollo y el complemento del budismo y del cristianismo puro. Representa el triunfo de la verdad completa y absoluta de la ciencia sobre la verdad incompleta y relativa de la idea religiosa. En una palabra, la filosofía de la liberación es la filosofía de la verdad y de la realidad porque, cita, funde el ateísmo no sobre una fe como el budismo y el cristianismo puro, sino sobre el saber, siendo ella la primera que hace estribar el ateísmo en bases científicas. Y aquí concluye el padre Seferino en el año de 1878, 1879, una revisión a Maylander que, de alguna manera, nos ha pasado desapercibida. Habría que hacer un pequeño revisionismo de qué pasó, porque el padre Seferino, dos años después del suicidio de Maylander, sí lo conoce, sí ubica su filosofía. No le es un extraño, un filósofo extraño, un tipo que simplemente se suicidó y listo, sino que hasta España llega a oídos de este padre, un sacerdote, un obispo, llega a sus oídos la obra de Maylander, la lee. Aquí tenemos, si bien todavía no metodológicamente del todo correcto, tenemos una cita que hace el padre Seferino directo de la obra de Maylander, que seguramente no había traducciones al castellano, así que lo poco, mucho o más o menos que leyó de ella, pues se lo aventó en alemán, hace esta referencia, ¿no? Tiene el título de la obra, o sea, en el mundo hispano ya había estos destellos de que por ahí había un filósofo que se había suicidado, que pertenecía a la escuela de Schopenhauer y poco más. Y después, prácticamente siglo y medio, Maylander desaparece, desaparece de nuestra literatura, no dudo que por ahí haya uno que otro texto que lo retome, no he tenido acceso a ellos, desconozco, pero no quiero cerrar la puerta a que haya desaparecido en absoluto y por completo, pero pues prácticamente así fue, ¿no? O sea, ya no se va a escuchar nada de Maylander hasta, repito, la traducción de la doctora Sandra Baquedano-Ger, y la traducción y los artículos de ella y del doctor Manuel Pérez Cornejo. Entonces, es muy interesante, una primera pregunta que alguien para una buena investigación podría lanzarse es, ¿qué pasó con Maylander en el mundo de habla hispana durante este siglo y medio? ¿Por qué el padre Zeferino sí lo menciona? Sí le da cierta relevancia, no tanta, pero sí, ahí está mencionado, le dedica tres, cuatro párrafos y de pronto desaparece, ¿no? Por arte de magia, desapareció hasta inicios del siglo XXI. Bueno, esa pregunta queda ahí, pues para nuestras propias hipótesis, reflexiones, por supuesto que podría dar, si alguien de aquí estudia filosofía y le fascina a Maylander, pues una tesis de licenciatura no estaría tan descabellada que fuese por ahí, ¿no? A una especie de arqueología de la obra de Maylander, tratar de rastrear qué pasó con su obra, qué pasó con su nombre, por qué de pronto dejó, nadie le dio más importancia, a pesar de que estaba en este libro, que era prácticamente el pan de cada día, seguramente en muchas escuelas católicas, en seminarios, en donde los sacerdotes estudiaban cuando estudian la carrera de filosofía, pues seguramente era lo que llevaban, su casi casi libro de texto y por ahí quedó. No sé, hasta aquí, en lo que voy poniendo la presentación, hermano, si quieras comentar algo. No, es una pregunta que puede ser aplicada hasta cierto punto a otros autores, por supuesto que podemos nosotros, vamos a centrarnos más en Maylander, porque bueno, es el tema que nos trae hoy acá, pero vamos, se puede aplicar esta incógnita a varios autores. Algunos autores que incluso en la contemporaneidad pueden decir mucho y que, bueno, tú vas a dar la clase hoy. Incluso autores que en la contemporaneidad sus ideas son subversivas y que generan toda una estructura de lo políticamente incorrecto, que son más bien silenciados, ¿no? Es decir, ni siquiera como contrarrespuesta son mencionados, ¿no? Es decir, creo que una particularidad de los filósofos malditos, de estos autores que trabajamos nosotros, es precisamente que pasan largos periodos en el olvido o que son más reconocidos al margen de otros autores, ¿no? En el caso de Stirner, que como muy bien dices, hermano, pues la información era poca hasta hace unos cuantos, dos, tres años. Y de hecho, bueno, ya está de más que aonde en esto, pero Stirner se convirtió, vi una biografía hace poco en internet sobre Max Stirner y decía, no sabes quién es el filósofo de los memes, y me di cuenta que hubo una temporada durante la cuarentena fuerte que Stirner se convirtió en un meme, ¿no? Es decir, estaba la carita de Stirner y servía como meme, es decir, al final son autores que pasan al margen o pasan deliberadamente en las sombras, ¿no? Hay muchos autores que todavía nos faltan tocar. Esos son los pesos pesados, ¿no? Son las grandes luchas, las grandes ligas de lo subterráneo, pero faltan todavía un montón de autores que iremos tocando poco a poco, que son más bien desconocidos, que quedan ahí en el olvido. Y Philip Mylander, bueno, pues es uno de los pesos pesados que irónicamente pues ha quedado en este olvido. No digo más, hermano, ya adelante con Mylander. Hermano, quítate el mood. Sí, sí, perdón. Te decía que estoy leyendo algunos comentarios para leerlos más adelante. Voy seleccionando algunos. Si tenemos oportunidad de leer todos, qué mejor, pero si no voy viendo algunos, les voy echando un ojo. Entonces, pues nos arrancamos, sí, con estos filósofos olvidados, ¿no? Iniciamos pues hoy con, ahora sí, en forma con Philip Mylander. Ya saben que el orden de nuestra presentación siempre va a ser esta. Vida y obra, aunque no profundizaremos mucho. Ya he dicho que tengo el otro video de Mylander en el canal del filósofo, replicado aquí en Los filósofos malditos, y ahí hablo como 20 minutos, 25 minutos de la vida y de la obra de Mylander, su familia, con todos sus problemas también como mentales depresivos, ¿no? O sea, era una cuestión incluso familiar, su descubrimiento de Schopenhauer, sus viajes a Italia, su necesidad de estar en el ejército para, al parecer de inicio, dar la vida por algo importante, por alguna especie de causa, en fin, hasta su suicidio. Luego hablaremos del pensamiento, tesis principales, reflexiones en torno al pensamiento del autor, conclusiones y pasaremos a sus preguntas. Este es el orden. Entonces, comenzamos con Philip. Ay, aquí me faltó una Z. Déjame de una vez la meto, hermano, que luego estas cositas, ya sabes que hay lapsus clavi. De pronto se nos va alguna letra. Con nuestro querido Philip Batts. Vuelvo a compartir. Que él va a pedir ser llamado y recordado como Mylander, entonces, salvo en un par de ocasiones, haremos mención de su nombre real, que es Philip Batts. Este es un retrato que encontré, supongo, es completamente actual, contemporáneo, alguien se tomó ahí la libertad de hacerlo, y como pues también hay pocas imágenes de Mylander, decidí, decidí ponerlo, ¿no? Nace en Offenbach del Meno, de ahí en Main, el Meno, Frankfurt auf Main, Frankfurt del Meno, donde vivió Schopenhauer, y de ahí su nombre, Mainlander, que es algo así como, pues incluso como los apellidos, algunos apellidos en castellano que están relacionados con la región de donde viene esa familia o ese linaje específico, ¿no? Entonces, Mylander sería como Philip, o Felipe el del Main, el 5 de octubre de 1841, y murió en el mismo lugar el 1 de abril de 1876, hijo menor de una familia burguesa adinerada. Voy a, para plantear lo que voy a comentar aquí, ya he retomado las introducciones en otros videos y en otros momentos de la doctora Sandra, del doctor Manuel, ahora voy a retomar un poco lo dicho por Friedrich Weiser en su libro del Felschmerz, que de hecho pronto saldrá la traducción que realicé en colaboración con el maestro Fernando Burgos y otro colaborador, otra persona que no tengo su nombre, pero hicimos una traducción de este texto de Weiser y pronto ya va a salir publicada para que ustedes estén al pendiente y la puedan adquirir, y ahí se habla sobre la disputa del pesimismo, el pesimismo clásico de los discípulos de Schopenhauer, los que vinieron posteriormente al diálogo con él, entre ellos Mylander, Vansen y demás, ¿no? ¿Qué es relevante de la biografía de Mylander? Su suicidio, ya también en algunos artículos se ha hablado de que el suicidio, pues desde el punto de vista psicológico, desde la psicología, analizar el cómo se suicida una persona es muy importante para también determinar algunos posibles rasgos de su personalidad, no es lo mismo pegarse un tiro, como lo hizo Michael Stetta, que ahorcarse, como lo hizo Mylander, que, no sé, meterse a una tina y abrirse las venas, que ahogarse, que quemarse, que etcétera, etcétera, ¿no? El 1 de abril de 1876, Mylander o Philippe Batz, contaba con 34 años, era, pues ya, 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 Diego ya lo rebasó por poquito, pero ya lo rebasó, y yo estoy por llegar a esa edad. Parado sobre las copias apiladas de su filosofía de la redención que acababa de ser publicada, se ahorca, ¿no? Este es un acto, yo lo llamaría simbólico de inicio, sobre su misma obra, es la que apiló para poderse subir y colgarse. Algunas personas en el momento, pues, comentaron que Mylander, que este Philippe Batz, pues, estaba loco, era un tipo traumado, que algo le había pasado, que es lo que normalmente decimos frente a un suicida, que, por cierto, por ahí tengo un texto, un artículo que salió en la revista Mutatis Mutandis, chilena, que se llama El suicidio como utopía, y ahí trabajo también el tema del suicidio, desde distintos ángulos, Schopenhauer, Michele Steta, Mylander, pero bueno, con especial interés en lo que hizo Mylander. Otros, pues, también lo que sucede, comentaron que era un tipo deprimido, ¿no? Normalmente cuando alguien se suicida, pues, tendemos a pensar que estaba en una depresión, pero, la cuestión aquí es que el suicidio de Mylander es un suicidio, yo le llamaría ético, metafísico y existencial. Había sido planeado, premeditado durante mucho tiempo, existen por ahí, pues, correspondencia o cuestiones de Mylander en donde, en donde deja entrever esto, incluso en algunos de sus poemas, este, Cari suicida, sus hermanos, su hermano mayor y su hermana mayor también se habían suicidado, también, también podría ser algo genético, ahí en la familia, no soy un científico, no soy un genetista y desconozco si existe alguna especie de gen suicida, no me quiero aventurar esa tesis, pero, bueno, es una coincidencia y una curiosidad familiar. Si alguien de aquí es un experto en genética, pues, nos lo podrá comentar. Pero también fue un acto de convicción, ¿no? Fue hecho a voluntad y fue el sello final de su filosofía. La filosofía de Mylander no sería tan poderosa como es, más allá, y ahorita veía algunas de las preguntas, ¿no? Y las intentaremos contestar, repito, al final, no hay una petición de principio por aquí, no hay una falacia por allá, no es esto, o sea, podemos analizar como, como buenos agentes racionales desde la barda, desde ver a los toros desde el otro lado, ¿no? Y nos sentimos valientes y analizamos cómo está el torero, haciendo todos estos pases y toda esta cuestión. Y le salió mal y ahí tuvo un error y mira, no puso el pie como lo debió poner y debió extender más la mano, no lo sé. Pero bájate y hazlo, ¿no? O sea, eso es lo relevante dentro de una pragmaticidad que otros autores no tienen. Porque otros autores también ven a los toros desde fuera o tratan de analizar la realidad como un objeto o con toda su potencia mental y racional que igual y es muchísima como a veces el caso de un Kant o de otros filósofos actuales, los analíticos, que por ahí alguien preguntaba si hay filósofos malditos analíticos, al final, a ver si podemos contestar eso y hacer este piecemeal work y analizar los argumentos y sacar artículos y publicarlos en universidades y en revistas que nadie lee. Y eso sí, artículos complejísimos tanto a nivel técnico como metodológico, súper bien armados con argumentaciones muy precisas y preciosas, pero pocos, sobre todo en la filosofía contemporánea, porque en la filosofía antigua, en las llamadas escuelas de sabiduría, los estoicos, los epicúreos, etcétera, era más común, vivían acorde a lo que pensaban. La otra vez nos preguntaban y Diego y yo ahí diferimos y un filósofo tiene que ser congruente con su filosofía, con su pensamiento, al menos en el caso de Maylander sí lo fue y eso es lo que le da algo distinto. Podemos analizar lo que dice, se equivoca aquí, cometió una falacia por allá, hay un error de interpretación, bla, 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 pero es mucho bla, bla, bla para realmente el testamento que nos dejó. Lo que es su filosofía de la redención. En una época que ya podemos decir que era pesimista, ya el influjo de Schopenhauer ya había conformado a toda una época jóvenes, adolescentes, adultos, jóvenes que ya se habían visto permeados pues por las ideas de Schopenhauer que se habían popularizado y Maylander en esta época es el más extremo, el más radical de todos estos pesimistas. ¿Por qué? Porque lleva hasta sus últimas consecuencias las tesis que plantea en torno al sufrimiento y en torno a la redención de ese sufrimiento. Si están viendo mal esas tesis, ok, lo podemos dialogar, podemos dar argumentos, podemos echar choro, pero jamás vamos a poder reprocharle a Maylander que no fue congruente y que no hizo hasta lo último con lo que dijo porque muchos de nosotros podemos dar grandes argumentos y armarnos choros enormes y padrísimos pero que al final ni siquiera los ponemos en práctica en lo más cotidiano o en lo más mínimo de nuestras vidas, ¿no? Y entonces el choro queda padrísimo pero queda por ahí volando en el mundo de las ideas, diría Platón. Como todo pesimista, Maylander retoma esta idea de que la vida es sufrimiento, esa es una de las tesis bases del pesimismo, que repito, ahí sí respeta la cuestión del budismo, ya muchos me han escuchado decir que ni Schopenhauer ni Maylander ni Nietzsche entendieron un carajo el budismo, no sé siquiera si hayan entendido el cristianismo, eso lo dirá alguien que sea más especialista en cristianismo, que realmente es un erudito en el cristianismo, en la historia del cristianismo y las distintas escuelas, no solo el catolicismo sino el protestantismo, la ortodoxia, etcétera, los otros ritos, pero al menos en budismo, pues sí, su interpretación de estos tres pensadores es muy pobre y no es por tonto, siempre lo he dicho, es porque pudieron acceder a fuentes mínimas, a traducciones todavía incipientes, no tan buenas, muchas de ellas y bueno, pues fue como querer aventarse la receta de algún plato gourmet, nada más viendo uno o dos ingredientes, ¿no? Y los demás, pues los supusieron, los infirieron. en eso coinciden, hay sufrimiento, sí, hay sufrimiento y para el pesimismo, al menos para el pesimismo clásico, pues esto plantea la pregunta de si vale la pena vivir, el ser frente al no ser, ¿qué es preferible, el ser o el no ser? Casi toda la filosofía anterior a ellos había dicho que era preferible el ser, el ser siempre va a ser preferible y el pesimismo llegó y dijo, pues el no ser en muchos sentidos es preferible, el no haber nacido. Pero a diferencia de los demás, de casi todos los demás, repito, hasta del propio Schopenhauer, él no solo lo dijo y lo intentó argumentar bien o mal o regular, sino que lo respiró, lo vivió y llevó todos estos principios hasta sus últimas consecuencias que fueron, en su caso, el suicidio. Entonces tenemos el trabajo de su vida, Die Philosophie der Erlenzung, cuyo primer volumen aparece en 1876, pocos días antes de su muerte y en los meses previos a su suicidio, Bat escribió un segundo volumen complementario que se publicaría hasta 1886. También tiene otras obras, déjenme aquí adelanto la página. Bueno, esto es un poco de lo que acabo de decir, repito, me estoy basando en mi propia traducción del libro de Weiser y obviamente comentarios que voy haciendo de mis lecturas de Mylander. Ahí tienen el texto de el doctor Manuel Pérez Cornejo, su traducción en Editorial Short Key, con la edición de Carlos Javier González Serrano y el propio doctor Manuel Pérez Cornejo. Aquí ya tienen un poquito esto. Este también es un retrato de Mylander, de cuando ingresó ahí a la milicia intentando, repito, morir en guerra. Siempre tuvo como esta tendencia suicida de querer dar la vida por algo más grande, más importante. Y tenemos aquí algunas de sus obras. Este también es el texto del maestro Fernando Burgos, Oscar Fernando Burgos Cruz, Philip Mylander, Actualidad de su Pensamiento. Y del lado derecho tenemos la filosofía de la redención con las dos ediciones, la del 76, el primer volumen y el segundo volumen, los complementos del 86, Rupertín Delfino, que es una novela corta que también de hecho es del 76, su edición, pero acaba de ser traducida al español hace también un año, un par de años por el mismo doctor Manuel Pérez Cornejo. Y bueno, de ahí tenemos algunos otros textos. Ahí se me trabó, denme un segundito. tenemos este Die Jetsen Hohenstaufen, ¿no? Que es una una especie de drama histórico y tenemos esta comedia Die Macht der Motive. En español, pues bueno, también se han publicado, se han ido recuperando y se han publicado sus poemas en este texto de diario de un poeta del 2015. Aus dem Tagebuch eines Dichters. En fin, es lo que tenemos, pero lo más importante, pues hasta aquí, es la filosofía de la redención. Hermano, en lo que tomo un poquito de agua, algún comentario. creo que hay momentos en las biografías de Maylander, en ciertos estudios de introducción y demás, en los que se quiere hacer una apología de su suicidio, en el sentido de que todo respondía a un desequilibrio psiquiátrico, algún problema neuronal, en fin, yo creo que en Maylander es injusto querer disculparlo como si el suicidio tuviera una connotación negativa que exige ser ignorada y pasada a un segundo término. no se niega que el suicidio sea un caso verdaderamente delicado, de hecho, no sé cómo funcionan ciertos algoritmos de YouTube, pero es probable que por mencionar tanto suicidio, suicidio, suicidas, esto no pase cierta censura y lo baje, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que hablar como YouTuber suicidio, ¿no? poner ahí unos asteriscos para que no censuren, pero vamos, yo creo que en el caso de Maylander él es claro que el suicidio, no sé por qué hoy tengo problemas con esta palabra, el suicidio, establece eso, la redención justamente, ¿no? Y que querer enfermar de pronto o hacer de Maylander un individuo que ha padecido trastornos que lo han llevado a una muerte tan impactante como colgarse, es injusto porque de alguna manera Maylander se sobrepone a este padecimiento psiquiátrico y el claro ejemplo o la clara demostración es su obra, ¿no? Y que justamente se cuelga sobre ella. Si bien es cierto, como ya dijiste que hay puntos de poca concordancia entre si debe ser entre nosotros, si el autor debe ser vivir la vida según su obra o viceversa, lo que es cierto es que Maylander sí que es como Sade en este sentido, como Mandeville, ¿no? Lo que escribieron lo hicieron, entonces, esto, o por lo menos en un periodo de su vida, ¿no? Esto es algo fundamental en Maylander y de nuevo, muchos de los estudios de estos autores buscan disculparlos como si necesitaran ser justificados, ¿no? Y creo que esa es una característica del filósofo maldito. No hay necesidad de disculpar a Maylander por su suicidio, no hay necesidad de disculpar a Sade por lo que decía aduciendo a que, bueno, en su tiempo él vio muchas cosas, no hay necesidad de disculparlos. el autor está ahí e impacta directamente en la contemporaneidad confrontándonos de manera intempestiva en términos lichianos. Gracias, hermano, gracias. Pues bien, vuelvo a compartir. Ya estoy sudando, por acá en mi pueblo hace calor. dice la filosofía de la redención contiene una metafísica, una epistemología, una ética, una física, una ética y una política. La filosofía de la redención es un texto completo, ¿no? Es una obra que pretende ser sistemática, que pretende abarcar la totalidad de las disciplinas de comprensión del mundo, de los espacios de comprensión del mundo, porque la obra de Maylander quiere dar cuenta de todo lo que hay y eso es importante porque todo lo que hay es un principio inmanente de la realidad en sí misma. Entonces, aquí tenemos la antología, y así lo dice de Philip Maylander, de la doctora Sandra Baqueda-Nojer, publicada por el Fondo de Cultura, repito, en 2011, en 2021 sacó una nueva edición, de hecho una nueva traducción, esta del Fondo de Cultura ha de tener unas 200, 250 páginas, la del 2011 y la del 2021 tiene más de 500 páginas, ¿no? Entonces, ya darán cuenta que sí, si se amplió. Por ahí alguien pregunta que si hay una publicación total, desconozco si tanto la de Shorky, creo que no, la del doctor Pérez Cornejo y esta de la doctora Sandra, no quiero tampoco asegurarlo al 100, pero me parece que no es completa la obra de Maylander, obviamente, pues esto, ustedes saben que hacer una traducción, yo ahorita estoy haciendo una de un filósofo pesimista, de Georg Palant, y es todo un rollo porque tienes no solo que hacer la traducción, sino meterle citas, hacer una introducción, cuidar los detalles, cuidar el castellano que utilizas, leer y releer, es un trabajo de muchos años, no se hace en un par de meses, sin embargo, ya es una obra más completa, más consolidada, esta de 2021 o la del 2014 de Shorky, del doctor Pérez Cornejo, entonces no me atrevería a decir que está completa, tampoco he tenido yo acceso, o sea, no he ido con el doctor Mula o al Mylander Archive para decirles, ah, yo ya tuve el texto en mis manos y ya vi que son tantas páginas y que aquí les faltó meter esto, que no tradujeron un capitulito o unas páginas o una unidad entera, un apartado entero, no tengo esa información privilegiada, sin embargo, bueno, es importante saber que vamos progresando y que mucho de esto pues tiene que ver con miembros de la Sociedad Iberoamericana Estudio sobre Pesimismo, que estamos desde nuestras trincheras individuales y a veces colectivas como sociedad, intentando llevarles a ustedes pues esto que es creación de conocimiento en el sentido al menos de traer autores desconocidos hasta cierto punto al mundo de habla hispana, hacer las traducciones de ellos, hacer un libro donde se comente sobre ellos y se les compare con Freud, con Hartman, con Caraco, con, en fin, todo esto es parte del proyecto y no toma un año ni cinco ni diez, ¿no? a veces son proyectos lentos, tediosos, pero ahí vamos, así que téngannos paciencia a todos los que estamos implicados en el estudio, en la comprensión, en la traducción de obras como la de Maylander, la de Georg Palant, que tampoco hay prácticamente nada traducido, salvo por ahí su tesis de doctorado y algunas cositas que ha dicho Michel Onfra, en fin, téngannos un poquito de paciencia y poco a poco les iremos llevando más. Dice, la salvación de la miseria de la vida solo está en la muerte que es la nada. Para esto necesitamos explicar algunas, algunas cositas. Maylander, o Philip Batts, quería explicar la totalidad de la realidad bajo una tesis subyacente que es que para salvarnos del sufrimiento solo podemos confiar en la muerte que es la nada. Maylander creía como casi todos los, casi, todos los filósofos que su filosofía era la culminación de toda la filosofía. Eso le pasó a Hegel, eso le pasó a Schopenhauer, eso le pasó a Kant, eso siempre pasa. Creo que lo que yo llego a decir es la neta del planeta y que yo estoy retomando a todos los anteriores. Al menos hasta mediados del siglo XX creo que esto era muy, muy común en la filosofía. Ahora sí, ahora sí les traigo la neta de la neta porque el anterior, híjole, casi llega pero le faltó esto. Entonces, Maylander creía que estaba organizando un sistema completo que contenía las verdades básicas, esenciales del idealismo, del realismo, del monismo, del pluralismo, del cristianismo y del budismo. Y él quería explicar sobre todo estas últimas, las verdades fundamentales o sus ejes cardinales son las verdades fundamentales, las doctrinas cristiana y budista y de hecho dice del cristianismo que es la más grande de todas las religiones del mundo. Ahí sí, incluso él lo considera aunque dice que budismo y cristianismo son las las meras meras, todavía el cristianismo está un pasito por encima del budismo. Pero él lo quiere hacer desde una base secular o racional, no desde una base mística, teológica de fe. Entonces, él nos va a tratar de mostrar los conceptos, o sea, lo que es el esoterismo cristiano con conceptos como encarnación, trinidad, resurrección, nos los va a intentar mostrar de una forma inmanente y eso lo va a estar repitiendo. Mi filosofía parte de un principio inmanente en el que el sufrimiento de la vida solamente puede encontrar la redención en la muerte, que es lo que estoy diciendo, que es la nada absoluta. Esto ya lo había dicho Epicuro, que este descanso, que en la muerte se daba la nada y que era un descanso por lo mismo, que no había dioses. Epicuro, un poco con su base atomista había llegado a conclusiones similares. Sin embargo, lo que hace Maylander es comentar que esto también es lo que quiso decir Cristo. Por ahí hay una pregunta sobre Cristo. Me queda claro que Maylander admiraba muchísimo la figura de Cristo. en el curso de la explicación que va a ser de la, llamémosle, filosofía cristiana, va a plantear un tema que no es el primero, pero sí es el que lo hace de manera más original, que es la muerte de Dios. Antes de Nietzsche, y esto ya lo hemos dicho Diego y yo, el tema de la muerte de Dios no es original de Nietzsche, por mucho que algunos prepos crean eso, el tema de la muerte de Dios viene de Hegel. Hegel en la fenomenología o en sus lecciones sobre religión, ya había comentado en la fenomenología viene, sí, ya había comentado que Dios había muerto, porque él ve obviamente como cristiano, Hegel sí era un cristiano protestante, como lo era, como lo era Kant y la otra vez nos preguntaron, nos preguntaron sobre, sobre esta cuestión. Hegel era, por cierto, y también está el texto en Trota de filosofía, la religión de Hegel muy ampliamente recomendado, no soy mucho de Hegel, pero hay que leer, hay que leer a Hegel. Entonces Hegel comenta que, como buen cristiano, que Dios muere, porque Cristo muere, el silogismo es el siguiente, o la consecución de las premisas es la siguiente, si Dios es Cristo encarnado, o Cristo es Dios encarnado, perdón, y Cristo muere en la cruz, entonces Dios, como encarnación humana, muere en la cruz. Esa es un poco la premisa hegeliana, pero todavía es una premisa que parte de una visión pues teleológica, escatológica. La visión de Mylander no va hacia esta escatología, va a decir Dios murió, pero Dios murió desde el mismo nacimiento del universo. Esta, hay una idea de deseo de muerte, que va a ser la voluntad de morir, un esfuerzo interno de todos los seres cuyo objetivo final es la muerte. ¿Por qué? A ver, por aquí también creo que voy a poder de manera implícita contestar algunas preguntas, ya lo he intentado hacer. Mylander dice que va a utilizar la metafísica y todo este complejo sistema escatológico, teológico, los va a utilizar a manera metafórica. No lo dice así tal cual, pero lo estoy interpretando y lo estoy parafraseando desde mi interpretación. Mylander utiliza el lenguaje teológico, místico, esotérico, escatológico, para poder explicar algunos principios del universo. porque si él está diciendo que va a partir de lo inmanente y de pronto me empieza a hablar de Dios, yo cuando la primera vez que leía a Mylander dije, a ver, brother, me dices que tu filosofía es inmanente y luego me empiezas a hablar de Dios y de que se suicidó, qué hubo, pero Mylander está solo ocupando, es consciente de que estas son una especie de metáforas o mitos, que es una categoría que yo he trabajado mucho, que constituyen una construcción o que constituyen una aproximación a lo que concebimos como el universo. Entonces, según el catecismo más ramplón y los textos teológicos más simples, y hasta los no más simples, algunos bastante complejos como santo Tomás, Dios es unidad absoluta, Dios es esta unidad total del universo, Dios es, Dios es el uno, el alfa y el omega, no hay nada más allá de él. Y sin embargo, dice Mylander, yo en este mundo lo que veo es pluralidad, yo no veo esa unidad absoluta, esa unidad simplísima, así lo menciono, ¿no? Yo veo pluralidad, yo veo un objeto, otro objeto, otro objeto, y así un titipuchal de objetos. ¿Dónde, demonios, quedó esta unidad simplísima que los teólogos y algunos filósofos, pues, me vienen diciendo que es Dios y que si Dios es y que si Dios ya ha dicho Diego que no se puede mentar que Dios exista, pero sí que Dios sea o que hay un super ser en Dios, pues, ¿dónde, chingados, queda este super ser? Porque yo lo que veo son muchos cerecitos, ¿no? muchas entidades, no una gran entidad que se asume como unidad simplísima, porque si partimos de otros principios panteístas, pues, tal vez, pero desde la visión que a mí me han vendido en el cristianismo y en otros lados, pues, Dios es unidad simplísima y yo no encuentro esa unidad simplísima. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esa unidad simplísima reventó, desapareció, se transformó y entonces es donde Maylander plantea el suicidio de Dios? Ahí conecta con lo que quizá Freud después, y esto lo analiza el Maestro Burgos, pues, va a comentar como estos dos principios, estos dos grandes principios de Eros y Tánatos, el Tánatos, todos tenemos este impulso de muerte, impulso de vida, impulso de muerte. Entonces, dice Maylander, yo veo que tenemos, eso, ya vi esto, que me venden y que no están así y por otro lado veo que los seres humanos tenemos un impulso de muerte que constantemente, quizá él lo sentía más que otros, ¿verdad? Pero constantemente estamos buscando maneras de autoaniquilarnos, de destruirnos y podemos pensar ahí desde la psicología en la gente que fuma, en la gente que toma, en la gente que se droga, en fin, creo que todos tenemos alguna forma de autodestruirnos, todos tenemos este impulso de muerte. En los que le entran a, no sé, al narcotráfico, ¿no? En los que le aceleran a su coche a 200 por la adrenalina. Ya tiene estas dos cuestiones Maylander y las conecta y dice el universo en algún punto o Dios debió haberse autoaniquilado porque no hay unidad simplísima, hay pluralidad y Dios seguramente si dicen que estamos hechos a su imagen y semejanza, seguro que Dios también tuvo este impulso porque estaba harto de sí, harto de su super ser, no había nada más, no había el otro, o sea, no hay límites para Dios, Dios es la totalidad infinita, a vida y por haber, presente, pasado y futuro en un solo concepto, en una sola expresión. no hay un pasado para Dios ni un futuro ni hay un ahora me desplazo hacia acá, ahora me quiero ir hacia allá. Dios desborda todo. Entonces, Dios, qué flojera, en algún punto Dios debió decir ya, estoy hasta la madre, llevo la eternidad existiendo, ya no quiero ser, entonces me voy a autoaniquilar, pero claro, se enfrentó con algunas cuestiones que las propias metáforas religiosas nos manifiestan, dice Mylander, como, bueno, si es omnipotente, pero, ¿hasta qué punto puede llegar su omnipotencia para aniquilarse a sí mismo? Él, o sea, hay como especies de contradicciones en los propios atributos magnánimos de Dios, que impedirían que se suicidase o que de pronto desapareciese. Es omnipresente. Entonces, lo que Dios hace, como que da un plan, pero todo esto es una metáfora, Dios idea un plan y es voy a transitar gradualmente hacia la nada. No puedo transitar de manera directa, voy a transitar de manera gradual. Y en este romperse, en este desangrarse, Dios crea el universo, lo que hoy es el Big Bang, ¿no? O sea, una también por ahí tenemos una aproximación muy similar a, pues, a esta teoría, a la teoría del Big Bang, que va a ser Giorgio Lamattri, un sacerdote, de hecho, porque luego creen que los sacerdotes no tienen nada que ver con ciencia, un sacerdote por ahí en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, pues, es uno de los primeros en proponer esta llamada teoría del Big Bang. Y ya Maylander antes había dejado una especie de semilla de proto Big Bang con esto. Reviente el universo, este Big Bang, esta gran explosión es el suicidio de Dios y todos estos retazos, todos estos, los planetas, las estrellas, los seres humanos, los animales, todos los organismos vivos, no vivos que componen el universo son los restos de este Dios suicida. ¿Qué? Para lograr su plan de llegar a la nada absoluta, tuvo que primero hacerse plural, porque desde su unidad simplísima no lo podía hacer. Y entonces, el proyecto de la humanidad o el objetivo de la humanidad, parte del respetar el proyecto de Dios es transitar hacia la nada y por eso parece que venimos cargados con un programa muy al estilo de Kant, de las categorías kantianas, de este entendimiento, de esta trascendentalidad kantiana, venimos cargados con un software que nos impele hacia la muerte, este Thanatos, del que habla Freud. Y estamos constantemente en la búsqueda de una autodestrucción, tanto a nivel individual como los que puse, entre muchos otros ejemplos que se pueden dar, como a nivel colectivo. Y ahí podríamos hablar del calentamiento global, de la destrucción que estamos haciendo de los ecosistemas, la extinción masiva de especies, los límites planetarios, la escasez de agua, las guerras, todo lo que se nos viene y lo que ya hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces parece que el ser humano sí está buscando destruirse. Muchos creeríamos que no, es que está mal, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esto con el planeta, con nosotros mismos? Es como cortar la rama del árbol sobre la cual estamos paradas. Es un suicidio colectivo. Diría Maylander, pues de eso se trata. Eso es lo que, eso es lo que estamos buscando, porque ese es el principio que está legado en nosotros, que está integrado en nosotros. Entonces, hay una, hay una forma muy, incluso yo la llamaría poética, metafórica, simbólica de Maylander, de pasar de metáforas religiosas a tratar de explicar, adelantando la psique del hombre y el comportamiento ético y político. Parte como de una metafísica para irse a una física, una cosmología y de ahí hacia la ética, hacia la política, etcétera, hacia la estética, por supuesto. No sé, hermanos, si hasta aquí tengas algún comentario. Rápido, hay algo, esta, este ejercicio ambivalente que tiene Maylander para hablar sobre un Dios que no tiene voluntad, porque justamente toda voluntad comienza a partir de su suicidio y la necesidad que tiene por establecer constantemente que este tal Dios en realidad es la unidad simple, pero que necesita hacerse de la idea de Dios para dejar mucho más en claro lo que quiere decir, a pesar de que como bien dices está buscando esta inmanencia, me parece fascinante porque el discurso que desarrolla Maylander cuando entiende la unidad simple como Dios más que como unidad simple es mucho más rico, mucho más complejo y mucho más negro que cuando se refiere a la unidad simple. Su visión primordial es la unidad simple, pero hay un punto en donde dice bueno, a esta unidad simple vamos a llamarle Dios, ¿vale? como siempre se la llama y cuando entiende, repito, esta unidad simple como Dios, la situación se hace mucho más compleja, mucho más oscura y está justamente todos estos problemas de los que estás hablando. La aburrición de Dios, ¿no? Parte de la filosofía política de Maylander va a ser como el eje la cuestión de la aburrición, ¿no? Pero bueno, este Dios que está aburrido de ser y que bueno, pues tiene la necesidad ahora de no ser, solo se puede interpretar a partir de entender la unidad simple como Dios. Otra forma u otra interpretación que también me resulta más interesante en términos teológicos más que científicos es cuando de alguna manera podemos pensar que este Dios es tan egoísta y tiene tanta necesidad por resolverse en su mismidad, es decir, ser Dios, esto es, válgame la redundancia, serlo todo, que lo único que le falta para hacerlo todo es no ser y por eso tiene la necesidad de acabarse a sí mismo, como una suerte de hiperegoísmo en donde yo soy Dios y para hacerlo tengo que acabarme a mí mismo, para ser la totalidad tengo que abarcarlo todo y lo único que me falta es el no ser y esto es interesante porque viene justo el problema de la libertad, parece ser que el único acto verdaderamente libre de este Dios es su suicidio, su terminación en la nada, fuera de eso no había nada más que pudiera hacer, un poco el problema de los demonios de Dostoyevsky, ¿no? Sí, 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 parece estar planteado un Dios muy, muy egoísta, ¿no? aquí, creo que la gramática que manejamos en Occidente de este Dios ovnisapiente, omnipotente, omnipresente, va a terminar llegando un Dios egoísta que busca que lo alabe, ¿no? No es el Dios de Espinosa ni mucho menos, ni el Dios de otras tradiciones porque hay que decir que, como se los explicaba a mis alumnos en la universidad, dependerá de tu gramática, de tu episteme, de tus mitos, pues, ¿cómo concibes a Dios? Por poner un ejemplo muy burdo que es el que les puse a mis alumnos de universidad, ahorita que está esto de Johnny Depp y Amber Heard, me puse a leer algunas notas de periódico porque desconocía la cuestión y decían que Amber Heard a los 16 años, ella creció en un seno católico muy tradicional y que a los 16 años perdió a su mejor amiga que se mató en un accidente automovilístico y que en ese momento se volvió atea, claro, se vuelve atea porque tiene una gramática específica de Dios, diría Wittgenstein, bueno, un mito, un mito específico de Dios, un episteme específica de Dios que le hace creer que Dios es un ser bondadoso que nos está observando, que nos está ayudando, que quiere lo mejor para nosotros, que es este padre bonachón, etcétera, etcétera. y desde esa perspectiva, pues por supuesto que uno es donde se cuestiona en la teodicea, ¿no? Y por qué hay mal en el mundo, por qué hay niños pobres, por qué mi mejor amiga se mata a los 16 años, por qué, por qué pasa esto, por qué hay guerras, ¿dónde estás, maldita sea Dios? Hay incluso una canción, ¿no? De, no me acuerdo de quién, si de José Luis Perales, creo que es Dime Dios, dime por qué, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Dice esta canción de José Luis Perales. Claro, porque tienes una visión específica de, de, de Dios, pero hay otras visiones de Dios, en donde Dios no es un padre bonachón, en donde Dios no está atento a tus necesidades, en donde Dios es un Dios ocioso, por ejemplo, Orfeo aquí nos pregunta en el Anáhuac, ¿cómo se ve el suicidio? Pensé que hablabas de Dios, ahorita hablamos de eso, Orfeo. No, una otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se veía en el Anáhuac, en Mesoamérica, a Dios? Bueno, ahí tenemos a Ometeotl, que es un Dios ocioso, que se desdobla, el Dios dos, la dualidad, Ometecutli, dos hombre, y Ometezihuat, dos mujer, y este Dios dual crea el universo, crea sus cuatro cuatro hijos, los cuatro tezcatlipocas, y de ahí se va, o sea, ya, crea el universo, háganse cargo ustedes, es un Dios ocioso, ese Dios, la pregunta de Amber Heard, que la vuelve atea, de por qué jodidos, Dios, siendo un ser bueno, omnipresente, omnipotente, permite que mi mejor amiga muera a los 16 años, pues no tiene sentido en otras tradiciones, entonces, en el budismo, no tiene sentido, pero en fin, sí, al parecer, desde el cristianismo, hermano, que creo que es hacia donde quiere ir Maylander, por eso dice que su interpretación es del cristianismo en su estado más puro, no del cristianismo burdo, o del cristianismo populachero, de la cristiandad, diría Kierkegaard, pues hacia allá parece llevar, ¿no? Aquí yo sigo viendo algunas de sus preguntas, no siempre puedo leerlas todas, leo algunas también que son irrelevantes, ya sabrán de qué estoy hablando, así que solamente iré retomando, y al final daremos paso a algunas, y retomaré pues las que están hechas con sensatez, honestidad y ánimo de diálogo. Por acá dice, a la hora de explicar la doctrina cristiana, se introduce un tema, la muerte de Dios, eso ya lo mencioné, y la voluntad de morir, también esta especie de zánatos freudiano, que es el objetivo de nuestra vida. Por cierto, no comenté, dije que lo iba a comentar y se me pasó, en una carta que Maylander le escribe a su editor, le expresa el deseo de que su trabajo fuera publicado bajo el seudónimo de Maylander, y a partir de ahí, de esa carta, en esa carta, Philippe Bax le pide a su editor que quiere que lo llamen así por la eternidad, hasta el día que muera, hasta el día que muera, y de ahí para el real. Entonces, esa voluntad de Philippe Bax, esa solicitud, pues ha sido respetada, pues siempre, porque en todos los libros, en vez de poner Philippe Bax, se pone Philippe Maylander, yo menciono a veces Bax, pues para que ustedes sepan que así se llamaba, pero esa fue su voluntad, que se le llamase Maylander, honrando a su ciudad natal, Offenbach auf Main. La voluntad ciega y sin rumbo de Schopenhauer, recuerden que en Schopenhauer, ya hicimos el capítulo de Schopenhauer, hay una voluntad que es ciega, que no tiene rumbo, que se devora a sí misma, es un uroburos, esta voluntad ciega, sí tiene un objetivo para Maylander, después de todo, al final Schopenhauer no lo encontró, pero Maylander sí encuentra, cuál es el objetivo último de la voluntad, de esta voluntad caótica, que es la muerte. Es cierto, tenemos un instinto de autoconservación en todos nosotros, eso es a lo que Schopenhauer llamó voluntad de vivir, y es lo que nos lleva al sexo, es lo que nos lleva a comer, es lo que lleva a la naturaleza a reproducirse, sin embargo, esa voluntad de vivir, solo es una forma de encubrir, porque justo como la voluntad va en contra de cualquier principio racional, la voluntad no se quiere dejar descubrir por lo racional, por la razón, por el logos, entonces, tiene que ocultarse de alguna manera, y se oculta debajo de la voluntad de vivir, la voluntad de vivir solo es la máscara, lo que hay realmente en el fondo, es la voluntad de morir, la vida es solo un medio para la muerte, así lo dice Mylander. Y entonces ahí ya tenemos, parece que Freud no es tan original, ¿verdad? Ahí ya tenemos jugando, voluntad de vivir de Schopenhauer, eros, voluntad de morir de Mylander, thanatos, y estos dos principios siempre están jugando y en tensión, somos seres sexuales, y buscamos la reproducción de una forma o de otra de nuestra vida, sea mediante el sexo, sea mediante la comida, sea mediante el placer, los sentidos, pero a la vez, estos mismos placeres nos llevan a la autodestrucción, como ya decía, el alcohol, el cigarro, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre está este juego que una vez un psicólogo nos explicaba, que es muy evidente en estos periódicos amarillistas, tipo el gráfico, la prensa, en la portada del periódico, aparece siempre el muerto, el descabezado, el deschavetado, el que de verdad está desmembrado, y horrorosa la imagen, y en la parte de atrás que aparece, aquí el público lo sabe, sí, una muchacha con poca ropa, una muchacha exuberante con poca ropa, Tánatos y Eros, y son los periódicos más vendidos, desde ahí comienza la psicología, a actuar en nosotros, estos principios que están por ahí. Déjenme avanzo. Ahora, a diferencia de lo que muchos creerían, porque Schopenhauer, como que parece que lo que dijo Schopenhauer, es la verdad de lo que debe ser el pesimismo y punto, ¿no? Todavía hasta finales del siglo XX, como que nos habíamos quedado ahí, no se analizaba mucho a otros autores, se les desconocía, no había pues nada, al menos en lengua española, y yo supongo que en otras lenguas, pues no había nada de Michael Steta, no había nada de Mylander, no había nada de Von Druskowicz, no había nada, o sea, de pronto ahí apareció un chorán, sí, pero era muy aforístico, pocos lo entendían, en cambio Schopenhauer había sido sistemático, entonces, muchos dieron, por supuesto, que la política, la filosofía política que había planteado Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, era el ideal político del pesimismo, ser pesimista es ser reaccionario, es ser un conservador, es ser de derecha, porque eso fue Schopenhauer, pues un burgués de derecha, que celebraba y suscribía, de alguna manera su filosofía política es quizá la más simple, hasta él lo dice en el mundo como voluntad y representación, él prácticamente suscribe pues lo que dice Hobbes, Thomas Hobbes, el Leviatán, ya que ya nos explicó Diego en alguna sesión, esta mala interpretación del hombre lobo del hombre, porque finalmente los lobos no se devoran entre sí, pero bueno, esta interpretación que se le daba al hombre como destructor de sí mismo y de sus semejantes, parece que se ya lleva el pesimismo, si soy pesimista pues me valen madre los demás, me vale madre la sociedad, lo que pase no me interesa, yo me recluyo en mi sufrimiento, yo soy un ser sufriente, soy medio emo, de hecho como que el pesimismo yo siento que llegó a ser una especie de estado emo, anacrónicamente hablando, soy un ser rarito, friki, emo, que está ahí odiando al mundo, que no quiere socializar con nadie, que sufre de todo, que llora de todo, y esto no solo Mylander, sino que otros autores como Vance, y ya también lo he dicho, van a decir eso no es ser pesimista, eso es ser un cobarde, eso es ser un llorón, eso es ser un chillón, porque la palabra que utiliza Vance es casi así como chillón, no es despectiva, ni siquiera es llorón, como un bebé llorón, un chillón, entonces Mylander va a decir que el pesimismo no va de la mano con una política conservadora, el pesimismo no necesariamente tiene que, en este espectro que también puede ser mítico, y habrá por aquí quien diga, es que eso de izquierda y derecha ya de por sí representa una generalización apresurada, una categorización a veces demasiado simplona y ambícita, pero bueno, bajo esa categorización de izquierda y derecha, más o menos como lo entendemos, que no es del todo exacta, como hablar de capitalismo, el término es sumamente ambiguo, como hablar de neoliberalismo, y como hablar de cualquier concepto, y eso siempre lo he defendido de una forma universalista, no universal, sino universalista, universaloide, el feminismo, no brother, no existe el feminismo, existen muchos feminismos, es que la ciencia, no brother, no existe la ciencia, existen un chingo de ciencias, con muchos científicos, científicitos, que tienen distintas teorías, que se enfrentan entre sí, que a veces coinciden, que a veces no, pero existen muchas ciencias, y muchas teorías dentro de las ciencias, no existe la, es que la ciencia dice, es que el feminismo, es que el indigenismo, es que el pesimismo, no, no, tranquilo con tu platonismo, ¿no? Entonces, Maylander va a decir, que el pesimismo puede ser de izquierda, esto es, puede ser socialdemócrata, o incluso comunista, y él predicaba el amor libre, la distribución equitativa de la riqueza, Maylander, a diferencia de otros autores que hemos visto, está más ubicado a lo que llamaríamos, la izquierda política y económica, ¿no? Está más ligado a un comunismo, está más en diálogo con Marx, al parecer, no, no queda del todo claro, pero sí se puede inferir que Maylander, sí, debió leer algo de Marx, o debió conocer las tesis de Marx, y bueno, él está, él está, en esa consonancia, ahí es donde también uno puede decir, porque de pronto, también uno se encuentra, de pronto afirmaciones, en artículos, o incluso conferencias, de que, pues como Marx viene de Hegel, y Marx es completamente distinto a Schopenhauer, ¿no? Serían una especie de antítesis, Hegel y Schopenhauer, Marx y Schopenhauer, Hegel, Hegel Marx versus Schopenhauer, y pues al menos Maylander no lo piensa así, él, toda esta cuestión de la social frage, que es la palabra en alemán para, para referirnos a la cuestión social, él mostraba, pues mucha empatía por este tema, ¿no? El sufrimiento del obrero, del hombre común y corriente, del que era explotado en las fábricas, de las masas que sufrían pobreza, de los trabajadores, y en la filosofía de la redención, trata también de marcar un mensaje para estos hombres comunes, de hecho, hay que decirlo, Maylander no nada más habla de que el suicidio sea la única vía de redención, también habla que el hecho de no reproducirnos ya es el primer camino, ok, si no te quieres suicidar, al menos no te reproduzcas, por eso, Maylander sería, ya Schopenhauer podría hacerlo, pero Maylander sí es muy claro, uno de los primeros antinatalistas, ¿no? Si no la controlas, no la fumes, brother, o sea, no podemos controlar la cantidad de seres humanos que somos en el planeta, pues de una vez vamos a, vamos a adelantar el proyecto, si lo que queremos es destruirnos, pues ¿para qué nos esperamos hasta que ya nos quedemos sin agua, y tengamos que hacer una tercera guerra mundial, y mira, simplemente no tengamos hijos, y en una o dos generaciones se acabó el problema, listo, o sea, ya nos redimimos, porque recordemos que todo esto es en aras, su objetivo final es la redención, la liberación del sufrimiento, si la muerte nos trae la liberación del sufrimiento, ok, tú te vas a morir algún día, no traigas otros seres que vayan a sufrir, déjalos habitar en la nada. Entonces, mientras Schopenhauer había limitado la liberación a una cierta élite, que eran estos ascetas, estos santos, estos budas, o incluso estos genios artistas, ¿no? desde su estética, ética y ascética, Maylander decía, no, todos podemos lograr la redención, no necesitas ser Mozart, no necesitas ser el Buda, no necesitas ser San Francisco de Asís, con el hecho de que no te reproduzcas y en el mejor de los casos te suicides, con eso puedes liberarte y puedes liberar a toda la humanidad. De hecho, y con esto le doy paso a Diego, a ver si quiere mencionar algo, porque siempre nos lo preguntan, lo han hecho con Nietzsche en algunas conferencias por ahí, con Schopenhauer, Maylander siempre se mostró empático, simpatizó mucho con los judíos, con el pueblo judío, y él decía que admiraba la caridad y la sagacidad de este pueblo. En cuanto a estas dos vías de el suicidio o limitarse a reproducir la especie humana, yo también creo que Maylander se erige como uno de estos primeros antinatalistas de manera tan explícita. Ahora, a mí lo que me llama más la atención, bueno, lo que me parece más contrastante, es que en la actualidad ciertos discursos ecologistas quieren hacerse del paradigma de Maylander para poder justificar ciertos antinatalismos. Creo que esto es una tergiversación porque de alguna manera el debilitamiento de las fuerzas, que es una de las premisas de la metafísica, ontología de Maylander más importantes, pues refiere justamente a eso. Es decir, una vez que Dios ha muerto, o mejor dicho, Dios se ha quitado la existencia, una vez que la unidad simple se reduce a la nadidad y de algún modo habitamos el cadáver del suicidio de Dios. ¿Quién sabe qué onda con la palabra suicida conmigo? Bueno, nosotros habitamos el cadáver de un Dios que se ha suicidado, un Dios que ha resuelto reducirse a la nada para abarcar la totalidad. En ese sentido, Maylander entiende, y esto hay que, no lo hemos mencionado, pero Maylander es leído por Nietzsche. Nietzsche sí que lee a Maylander y tengo la impresión, tengo una sospecha, que el eterno retorno de lo idéntico en sentido metafísico, no en sentido ético, eso ya lo haremos dentro de 15 días con Nietzsche, pero en sentido metafísico, la necesidad que tiene Nietzsche para borrar la metafísica occidental, pero darle un peso de continuidad que es el eterno retorno de lo idéntico, de alguna manera lo establece como contraargumento para Maylander, es decir, en el eterno retorno de lo idéntico, las fuerzas, dada la voluntad de poder, se van regenerando. Si ustedes quieren, de la misma manera siempre, sí, es el eterno retorno de lo idéntico, no es el eterno retorno y ya, sino que es de lo mismo, pero tengo la impresión de que es una contraargumentación al debilitamiento de las fuerzas en Maylander, porque en Maylander, dado que habitamos el cadáver de la muerte de un dios suicida, no hay una regeneración de las fuerzas, es decir, no hay una renovación de las fuerzas, al contrario, hay un debilitamiento de la fuerza. Y para dar un ejemplo que Maylander no da, pero que podría estar muy de acuerdo, si Maylander viviera en la contemporaneidad, y le presentáramos una gallina, y al mismo tiempo le dijéramos, mire, señor Maylander, esta es una gallina, y es, según estudios recientes, la evolución de este dinosaurio, un tiranosaurio rex, que se dice por ahí, que el tiranosaurio rex es más cercano a las gallinas que a los cocodrilos, Maylander día claro, ahí está el debilitamiento de las fuerzas, un principio ontológico, en donde es evidente que un animal de esa magnitud, dado el debilitamiento de las fuerzas, ha devenido en un ser tan niño como este, como una gallina, y esta gallina en el futuro se convertirá en un gusano, es decir, este debilitamiento de las fuerzas es muy importante tenerlo en cuenta en Maylander, porque es justamente el proceso del que ya nos ha hablado Slimen, a modo de término de mi participación, Slimen ya lo ha dicho de una u otra forma, yo solo voy a hacer una paráfrasis, el universo o este cadáver de la muerte de Dios, la voluntad de Maylander, no voy a espoilear lo que va a decir desde más adelante, pero esta voluntad que plantea Maylander, dice, parece tener un objetivo, parece ser teleológica, pero es aparente, no es realmente que esta voluntad sea consciente de sí misma, pero de nuevo se hace de recursos poéticos para establecer su idea, y dice, si tuviera un objetivo, parece ser que es justamente la cabosa, la reducción a la nada, y la manera en la que se da, pues es justamente por eso, por el debilitamiento de la fuerza, justamente. Gracias hermano, gracias, pues vamos a pasar a lo de la redención, solo pedirle a nuestro auditorio, por ahí tenemos a una especie de troll hater, que nos ha acompañado en otras ocasiones, y que siempre es bienvenido, nos fascina también que vengan a vomitar mierda, no pelarlo mucho, que él haga sus comentarios, y listo, no pasa nada, cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer, cada quien puede dar su opinión, por eso estamos aquí en YouTube, si quisiéramos aislarnos, pues haríamos este tipo de debates, de diálogos, de presentaciones, pues en otros espacios, o con otras formas y metodologías, cada quien puede venir a tirar mierda, como bien le venga en gana, también para eso es el espacio de los filósofos malditos, simplemente también para no darle bola, como dicen por ahí, a veces a ciertas, a ciertas personas, que repito, pues no, no vienen a aportar, cuando uno viene a aportar, cuando uno viene a, en cualquier lugar, creo que en la vida, cuando uno va hacia un debate sensato, hacia un diálogo honesto, hacia un diálogo transparente, yo se los he dicho, y siempre está abierta la puerta, Diego y yo, en este espacio, de manera colectiva, o de manera individual, está la puerta abierta, para quien quiera, debatir con nosotros, en un en vivo, o sea, no tenemos ningún problema, yo creo que el debate, es una oportunidad, para escuchar puntos de vista distintos, yo no creo en estas nuevas formas, de debate, youtuberas, ególatras, de el debate, es para destruir, y ya destruyó a tal persona, y mira, y los haría papilla, o hizo papilla tal, esto viene mucho emparentado, con ciertos personajes, como, solo mencionaré uno, como Agustín Laje, entre otros, de izquierda y de derecha, y de todos los tipos, que de pronto, han creado, esta, esta nueva forma de debate, repito, youtubera, ¿no? de, de, de que, el objetivo de un debate, es demostrar, que yo la tengo más grande, que el otro, para mí eso no, 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 no es, para mí un debate, es una construcción, es un diálogo, un pensamiento, entre dos o más, que llegan a proponer ideas, llegan a compartir, llegan a debatir, por supuesto, a cuestionar, no, no quiere decir que, todos somos la madre Teresa Calcuta, y vamos a estar de la mano, corriendo por los jardines, si se llega a, sabes qué, yo no estoy de acuerdo contigo, pero también hay un agonismo, a mí esta teoría de Chantal Mouf, me gusta mucho, no somos enemigos, somos adversarios, en dado caso, ¿no? quienes pensamos distinto, Diego y yo, en muchas ocasiones, nos han visto decir, no coincidimos, sin embargo, siempre estamos en diálogo permanente, Diego y yo, o sea, él, las cosas que no coincidimos, al contrario, son las que más le pregunto, porque en las que sí coincidimos, pues, ¿para qué? O sea, hay un sesgo de selección, las que sí coincidimos, pues, lo decimos y listo, y ya, ahí va, pero en las que no coincidimos, pues, es en donde le digo, a ver hermano, desarrollame más esto, porque yo no estoy de acuerdo contigo, pero te quiero escuchar, y quiero aprender de ti, para seguir pensando, ya lo decía Popper, una teoría no es científica, no es filosófica, hasta que no conoce sus contrapartes, entonces, pues, estar sesgado a los que nos gustan, a los que coinciden con nosotros, pues, es la mayor estupidez, es antifilosófico, es anticientífico, es, es antipensamiento, no, a ver hermano, en esto no coincidimos, entonces vamos a entrarle al tema, te escucho, aviéntame, un media hora, una hora, de por qué tú sí crees esto, y ya escucho a Diego, y entonces, pienso, y repienso, mis propios paradigmas, me cuestiono, eso, creo que es la base de la filosofía, al menos como nos la legó en Occidente Sócrates, ¿no? En fin, solo, no, no, on the wrap, yo no creo que sea irrelevante, creo que parte de lo que hacemos Diego y yo, por arriba nos dicen, que si somos filósofos, o somos solo, como ponen aquí, además, hacer una pequeña pausa, también ayuda, o sea, echarse todo esto, pues de pronto es cansado, y estamos aquí con ustedes, tres horas, que si somos filósofos, o somos difusores, alguien por aquí lo puso, que si nos consideramos, tal o cual cosa, a ver si al ratito lo encuentro, yo creo que también parte de lo que hacemos aquí, on the wrap, es venir a, es venir a compartir con ustedes, si bien autores, también algunas otras premisas filosóficas, ¿no? O sea, te acabo de decir lo que yo considero debate, y creo que eso es importante, tal vez eso tú lo puedas llevar a tus debates, o tal vez no, y estés en desacuerdo con mi visión de un debate, pero hay otro punto muy interesante, ¿no? Hacer estos paréntesis, créeme que incluso a mí me ayuda a descansar tantito mentalmente, como lo acabas de poner, ¿no? O sea, es un respiro, es un respiro, es como decir, a ver, sus cinco minutos, cuando estamos en entrenamiento en artes marciales, ¿no? Yo ahorita que acabo de abrir mi dojo de Aikido, hacemos ejercicio, le damos con todo, y de pronto después de una hora, hora y media de entrenamiento, es a ver, tómense cinco minutos de, vayan a tomar agua, vayan al baño, respiren, oxigenen, y regresamos, porque pues, hace falta, así que no, 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 todo, todo vale, y todo, todo cuenta, bien, ahora sí regresamos, tampoco me voy a aventar 20 minutos hablando de, de lo irrelevante o no. Un segundo, que aquí hubo un problemita, para corregir sobre, sobre la marcha. Maylander acepta la tesis central de Schopenhauer, ¿cuál? Que la nada es mejor que el ser, y es que la vida de sufrimiento, eso ya lo dije al inicio, voy a profundizar un poquito en esto, por lo tanto, necesitamos una redención, una vía de liberación, que para él, ya dijimos que filosofía de la redención, también se puede traducir como filosofía de la liberación, o sea, redención o liberación, acá en Maylander son sinónimos. Y esto también es importante, aquí voy a meter un poquito de mi cuchara, para mi noción y mi interpretación del pesimismo utópico, ahorita para, ponían que si nos consideramos hermanos filósofos o divulgadores de la filosofía. Yo creo que, por ahí alguien decía una vez, un profesor, decirte filósofo ya sería demasiado vanidoso, ¿no? Yo sí soy un filósofo, yo no soy un divulgador nada más, o un académico de la filosofía, un licenciado, un maestro, un doctor, yo sí hago filosofía, yo sí creo. Creo que la distinción está por ahí, en la parte creativa, ¿no? No solo repetir tesis e interpretar, sino tratar de proponer y crear. En mi caso, pues, obviamente, yo creo que una no está peleada con la otra, se puede divulgar filosofía, hay un trabajo de investigación. Ya he repetido una y mil veces esta distinción del doctor Mauricio Beuchot, de hacer la tarea y salir a jugar. Hay quienes quieren salir a jugar sin haber hecho la tarea, y hay quienes se la pasan haciendo la tarea y nunca salen a jugar. Entonces, yo he hecho mi tarea, por eso estudié una licenciatura, una maestría y un doctor en filosofía, y no solo los estudié en el aula, sino que me puse a leer a mi Aristóteles, a mi Platón, cuando nos tocó a Diego y a mí ser estudiantes, ponía atención a mis maestros, y nos decía, aquí cualquier güey de YouTube o de mi barrio te viene a destrozar. O sea, yo sí le ponía atención a mis maestros, a ver, dice esto, tomé clases con Enrique Dussel, tomé clases con el doctor Beuchot, etcétera, etcétera. Conocí filósofos, conocí a Michel Onfra, platiqué con él, yo me puse a hacer mi tarea, no era tiempo de hacer tarea, no de, no de, todavía no de salir a jugar, y de pronto, poco a poco, ya me he ido atreviendo a salir a jugar, como con el pesimismo utópico, y todo esto que acabo de decir es para comentar esta parte. Una de las premisas de mi pesimismo utópico es que todo pesimismo entraña una utopía. Hay algunos pesimistas que parecerían negar esto, la posibilidad de una utopía en la corriente pesimista, o en la visión pesimista, o en la, en el paradigma pesimista. Yo considero, con las lecturas que he hecho, que todos los filósofos pesimistas lo nieguen o no, lo acepten o no, lo tengan explícito o implícito, terminan por defender una especie de utopía. Ahora, ¿qué demonios entiende usted, Slimen, por utopía? ¿Qué demonios entiende? Slimen por utopía. No entiendo necesariamente un sistema político-económico perfecto, tipo la utopía de Moro, o la ciudad del sol, de Campanela, de estas utopías renacentistas. Por utopía yo, y hago toda una, hago toda una, investigación en mi tesis doctoral, todo un capítulo dedicado a esto, por utopía entiendo, liberación, redención, o esperanza, dependiendo desde qué paradigma lo trabajemos. Ya que ustedes acaban de ver una conclusión que dice, por tanto, necesitamos una redención, y ahí debería decir liberación, no libración. Entonces, ahorita lo ajusto, repito, discúlpenme por mis lapsus clavi, que de pronto encontrarán. Necesitamos una utopía, repito, como liberación, redención, o esperanza. ¿Cuál es esta utopía para Maylander? Aquí lo dice, la muerte. La muerte es esta vía de redención, de liberación del sufrimiento. Para otros autores serán otras cosas, para Mijeles Teta será la persuasión. Para Caraco será hasta cierto, para Caraco, para Camus puede llegar a ser cierta rebeldía, cierta forma de rebeldía. Y también, algunas preguntas existenciales, que vienen en este mito de Sísifo, como la pregunta por el mismo suicidio. Quizá retomando aquí algunas cuestiones de las que estamos viendo. Ahora bien, Maylander, no nada más, porque a veces, muchas veces, queremos ver a estos autores como autores menores. Maylander no nada más va a retomar y a ser el discípulo desconocido de Schopenhauer. Maylander va a ser una crítica de Schopenhauer, como Schopenhauer a su vez la hizo de Kant, como Kant a su vez la hizo de Hume, y así nos podemos ir. Pero antes, ¿cuál es el corazón de la filosofía de Maylander? Dos proposiciones. Uno, que la redención o la liberación vienen solo con la muerte. Y dos, que la muerte consiste en la nada, en la aniquilación completa. Y toda la filosofía de la redención va a ser una explicación detallada y una defensa de estas proposiciones. Estoy tratando de retomar. Bueno, aunque Maylander insiste en que la redención viene solo con la muerte, también piensa que contemplar este hecho, es decir, la muerte, enfrentar la realidad de la muerte y aceptar la aniquilación, nos da la actitud adecuada para resistir el dolor y el sufrimiento de la vida. Es decir, si no te vas a suicidar, o si no te puedes suicidar, o si no te quieres suicidar, además de no reproducirte, otra de las batallas que esto ya va hacia una ética y hacia una política que se desarrollan desde la perspectiva de Maylander es que el sufrimiento puede encontrar una contraparte, una atenuación en la contemplación de la muerte. Y esto tampoco está tan lejos del Budadharma. En el Budadharma, en el budismo, hay algunas meditaciones que tienen que ver con la muerte. En la meditación, estas meditaciones casi no han pasado a nosotros porque el mindfulness nos ha hecho una especie de budismo entre light y agradable. Y si no light, al menos sí agradable. Un budismo a la carta, un budismo para el día a día, para el trabajador, para el bodines, para el burócrata. Pero en el mindfulness más profundo y más filosófico, más real, existen meditaciones que tienen que ver con imaginar y contemplar en nuestra mente la muerte, así, el cadáver pudriéndose de mi mejor amigo, de mi pareja, de mi madre, de mi hijo o de los que ya partieron, de mi abuelo. Y parecería que es una especie de masoquismo. Pero, al contrario, por distintos motivos, pero quizá con un enfoque similar, tanto Milander como el Budadharma, van a plantear que eso nos puede ayudar también a prepararnos y a combatir y si no combatir, a trascender, a sublimar el sufrimiento. Si tomamos en cuenta que la muerte es la nada, nos vamos a dar cuenta de que con nuestra muerte llega la aniquilación, el nirvana. Recuerden que el padre Zeferino había mencionado que la filosofía de la redención era como esta filosofía nirvánica, una filosofía de la extinción. Entonces, por eso Milander cree que también está en este diálogo con el budismo. Nirvana es extinción, en la muerte nos extinguimos, entonces en la muerte está la liberación y en la contemplación de la muerte también hay una micro liberación. Ahí es donde va a estar la tranquilidad, la serenidad y que también los estoicos, que también retoma Milander y los cristianos van a estar mencionando constantemente. No sé, hermano, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que... No, la verdad es que sería un poco redundante, creo que... Adelante, hermano. Ok. Bien. Gracias. Estaba viendo que seguía. Milander, sí, se asume discípulo de Schopenhauer, pero a la vez, decía yo, critica a Schopenhauer. ¿Por qué? Porque dice Milander, Schopenhauer compromete la doctrina de la negación de vivir desde un punto de vista ético al aferrarse a una doctrina de la inmortalidad y una vida futura. ¿Por qué? A ver, Milander, ¿en qué momento Schopenhauer dice que hay una vida futura? Pues si Schopenhauer dicen también por ahí que es... Algunos dicen que es ateo, otros dicen que era panteísta, en fin, cada quien también interpreta como quiere. No, no, no. Milander dice que Schopenhauer sostiene que en todos hay una especie de voluntad cósmica. Este gran principio metafísico que es la voluntad está en todos y cada uno de nosotros. Por eso es que cuando rompemos el velo de May, el principio de individuación o principio individuación nos podemos dar cuenta de que todos somos uno, todos somos voluntad. No es todos somos uno en el sentido de libro de autoayuda de Paulo Coelho, no, no, no. Todos somos voluntad de vivir y todos somos seres sufrientes y entonces con eso podemos generar compasión y empatía hacia los demás. Entonces, Schopenhauer defiende que la voluntad, principio cósmico, está en todos y cada uno de nosotros y que si eventualmente un individuo, un animal, una persona, cualquiera, es destruido por la muerte o cuando se ha destruido por la muerte, eso no le afecta a la voluntad cósmica, ella va a seguir perene, ella es eterna. Sí, está en nosotros, pero cuando yo me muera la voluntad cósmica va a seguir en las nuevas generaciones en los que me sobrevivan y en los siguientes y en los siguientes. Entonces, ese principio que hay en mí es eterno, no puedo escapar de él y eso me lleva o le hace pensar a Maylander que si seguimos esa visión de Schopenhauer, jamás podemos alcanzar o encontrar la aniquilación absoluta, la verdadera aniquilación, el verdadero nirvana, siempre va a ser un nirvana parcial, son pequeñas muertes, pero que en sí no destruyen la voluntad cósmica y que incluso lo que en mí hay de voluntad cósmica a mi muerte retorna como a este gran principio, ¿no? Por eso también algunos, el propio Maylander es uno de los que dice que Schopenhauer era un panteísta, no era ateo, era panteísta, según Maylander, lo dice al principio de la filosofía de la redención. Entonces, siendo así, pues nunca va a haber una aniquilación absoluta porque sigue persistiendo esta voluntad. Estamos en sus garras a pesar de la muerte de nuestra individualidad porque al morir nuestra individualidad, esta se disuelve en la voluntad cósmica. Para Schopenhauer esto implicaba un cierto consuelo metafísico. Seguíamos viviendo, ¿no? O sea, Schopenhauer aún, según la interpretación de Maylander, todavía tiene este resquicio de romanticismo, de pretensión cristiana, de que hay algo más, ok, no es este paraíso donde yo voy a ir, pero Schopenhauer todavía, Schopenhauer todavía tiene esta añoranza por algo después de la muerte, aunque sea en esta voluntad cósmica. En cambio, para Maylander, esta creencia es absoluta en la inmortalidad del alma, sea, aunque sea en la voluntad cósmica, caótica y autodestructiva, para Maylander, esta inmortalidad es un autoengaño, una traición a la doctrina de la renuncia en sí mismo, al verdadero ascetismo, al verdadero nirvana, que va a reventar toda forma de voluntad. Una vez que muramos, esa voluntad que hay en mí desaparece, así que no hay un monismo, una sola voluntad que permea a todos los demás, sino que son los restos de Dios se disiparon en muchas voluntades, en un pluralismo, y al morir yo es otro éxito para ese proyecto divino de la aniquilación total y absoluta. Pero al menos cuando muera yo, desaparecí, se acabó, ya no hay más, ya, no tengo nada más que, no le debo nada más al universo, ni siquiera a nivel metafísico. La muerte triunfa totalmente en la nada y no deja rastro de la voluntad. Y entonces, en ese momento, es donde podemos encontrar la verdadera salvación y la verdadera redención. Ahí hay un monismo versus un pluralismo. Bien, hay más cosas, una metafísica y una epistemología en Mylander a partir de este principio de inmanencia, pero aquí hago otra pausa, hermano, no sé si con todo esto que dije de Dios y de la voluntad cósmica y el nirvana, ahí si quieras comentar algo. Sí, me gustaría mencionar solamente la literalidad de la palabra nirvana. Algunos quieren traducirla, repito, literalmente como extinción y de alguna manera un budismo primitivo, un budismo terabada muy antiguo, pues aduce de alguna forma eso, el nirvana como extinción, es decir, si quisiéramos traducir literalmente nirvana, podemos encontrar esto, extinción, la reducción a la nada. Entonces, sí, creo que efectivamente Meilander en este sentido pues es muy lejano a Schopenhauer, por supuesto a Nietzsche, creo que ya lo hemos platicado de alguna manera, después de Schopenhauer viene una escuela muy importante de la cual parece ser que solo Stirner está afuera, que más bien viene de Hegel, pero a partir de este momento Nietzsche, Meilander, Caraco, Choran, todos están en la escuela Schopenhaueriana, cada uno con sus propios planteamientos y Meilander en este sentido, bueno, cuando decía él que, refiernos a Schopenhauer, yo quiero ser tu Pablo, como si Schopenhauer fuera una suerte de Cristo y él fuera el discípulo que de alguna manera da cabida a lo que viene y es justamente su Pablo. Bueno, pues en ese tenor cuando hablamos de Nirvana o cuando hablamos de la cuestión crística, pues está esta reducción a la nada, ¿no? Meilander lo dice, aquel que tiene amor por Dios tiene un odio hacia la muerte, ¿no? Es decir, todo aquel creyente, vehemente, válgame la cacofonía, que se acerca a Dios pide por no caer en la ruina, pide por no enfermarse, pide por evitar la entropía, tanto física como emocional, como espiritual, como económica, etcétera. Y justamente Mayland reconoce que dada la avencia, por usar términos basave, putrefacta y entrópica en la que estamos, pues simplemente no se puede, ¿no? Es decir, no podemos solicitarle a Dios o Dios no puede cumplir, en primera nada porque ya está muerto, se ha matado a sí mismo, y en segundo lugar porque justamente aquel que tiene el coraje de ver a la nada frente a frente es aquel que ha perdido el miedo a morir y el que no tiene miedo a morir no tiene miedo a perderlo todo. Quien no teme morir en Maylander no tiene miedo a enfermarse, no tiene miedo a caer en bancarrota, no tiene a vivir, no tiene miedo a vivir total y absolutamente solo y repudiado por cualquiera. De alguna manera esta pérdida de la muerte, esta aburrición ante la muerte atendiendo a la palabra aburrición de latín aporrere como algo que carece de horror es liberador en Maylander, es decir, una vez que ha habido un individuo, una mujer, un hombre que se ha apoderado de tal suerte de sí mismo que de alguna manera se apropia de la nada entera, por eso la puede mirar frente a frente, esto creo que es uno de los momentos más fuertes de Maylander. Gracias hermano, pues seguimos, ya voy a acabar, me quedan tres diapositivas, me echo un poquito con cada una, denme cinco minutos con cada una y ya nos vamos a sus preguntas. Tres pilares centrales en la filosofía de Maylander, repito, todo esto también lo estoy sacando mucho de la interpretación de Frederick Weiser, el primero es la inmanencia, que para Maylander significa que la filosofía debe mantenerse dentro de los límites de la experiencia humana y no postula causas que trasciendan o que no puedan ser confirmadas por ella. Esto parece en contradicción porque nos está hablando de un Dios y de ciertas cuestiones metafísicas, de un suicidio de Dios y del universo y parece que esto supera nuestra posible experiencia, pero repito, creo que Maylander sí se sostiene y sí se protege bien al decir que él está utilizando esto de manera simbólico, metafórica, este tipo de categorías de Dios, del suicidio, vamos, de este principio divino, ¿no? Y que en todo momento lo que quiere hacer es llevarlo a la experiencia humana. ¿Cuál es la experiencia humana? La de la voluntad de morir, la de este juego entre voluntad de morir y voluntad de vivir, la de Eros versus Tánatos, la del tipo que se suicida, la del tipo que fuma obsesivamente, la del tipo que se masturba obsesivamente, la del tipo o la tipa que van en su moto a 200 kilómetros por hora y que se matan aquí en la carretera México-Cuernavaca, etcétera. Eso es de lo que realmente nos está hablando Maylander. Lo demás son pretextos para hablar de eso, para darle quizá mayor poder, según él, tal vez, a su filosofía, pero no para que nos quedemos divagando en eso, sino para que lo apliquemos a esta vida, para que entendamos por qué los seres humanos constantemente estamos en guerras y en luchas y estamos destruyendo el medio ambiente, el planeta, las otras especies, a nosotros mismos, por qué nos asesinamos, por qué nos destruimos, nos violamos, nos violentamos en todos los aspectos. Entonces, el contenido de nuestros conceptos debe siempre tomarse de la sensación o la intuición. El contenido de los conceptos no debe darse o no debería proceder de experiencias ultramundanas, sino siempre, repito, de nuestras sensaciones y nuestras intuiciones, poderlos aplicar en la experiencia cotidiana. Y una filosofía inmanente también es para Maylander una filosofía de corte naturalista que se basa en leyes eficientes, mecánicas, físicas y que se niega a otorgar estatus constitutivo a causas finales o sobrenaturales. Diego decía que a ver si yo llegaba a explicar esta parte donde Maylander parece que da un propósito, pero a la vez no es una teleología o una escatología en un sentido estricto metafísico. No, Maylander no quiere explicar el mundo hacia ciertas causas finales sobre, ah, es que todo esto que está pasando es para la segunda venida de Cristo o todo esto que está pasando es porque en algún momento los alienígenas o los ángeles nos van a venir a salvar, viene la parucía. No, no. Maylander no le interesan esas causas finales. A Maylander le interesan las leyes mecánicas, la física. Por eso es que su principio de constitutivo del universo se aproxima más al Big Bang que a un diálogo ahí teológico místico. Y también esta inmanencia tiene algunas direcciones morales, ¿no? Por ejemplo, termina en una ética puramente humanista, es decir, fuera éticas que se basen en principios o autoridades sobrenaturales, en libros sagrados, en experiencias místicas, ¿no? Es una ética del hombre cotidiano, es una ética de la aplicación práctica, es una ética pragmática si se quiere. Un segundo pilar de Mylander es un, según Beiser, sería su nominalismo. ¿Qué quiere decir nominalismo? Solo existen cosas particulares o determinadas. De hecho, inmanencia y nominalismo pues están en dialéctica, ¿no? En diálogo y en correlación. Una depende de la otra y la otra de la una. Todo es particular. Esto del nominalismo, para quien tal vez no conozca tan a fondo, viene del llamado problema de los universales. Es un problema que se suscitó en la en la edad media que duró prácticamente toda la edad media y que hasta nuestros días, aunque de manera velada, sigue. Tres grandes posturas. Los nominalistas, los idealistas de corte platónico y los conceptualistas. El nominalismo plantearía que no existen, o sea, por eso se llama el programa de los universales. Las cosas no contienen ideas trascendentes universales. No existe la silla, el hombre, la mesa, sino que existe esta silla, este hombre, esta mesa. Por eso el nominalismo es de corte particular y tiene que ver también con el pluralismo de Maylander en cuanto a que cada uno es una voluntad, no es la voluntad y nosotros solo somos expresiones de ella. El idealismo de corte platónico, el idealismo plantearía que sí, que existen estas grandes ideas universales y que los objetos que vemos y sentimos en este mundo son solo sombras de aquellas grandes ideas del concepto universal. Lo que importa no es este libro, sino la idea del libro. Diego, la otra vez explicando a Stirner decía al feminismo no le importa esta mujer, aunque salgan con ciertos nombres o al indigenismo o al veganismo, no le importa este animal en específico, aunque suban videos a las redes de, ay mira, rescatamos a este perrito y lo dimos en adopción, lo que les interesa es la idea, por eso incluso es el feminismo, el veganismo, desde su propia concepción ya están asumiéndose como principios universales. Y la tercera postura es la del conceptualismo de Pedro Abelardo, que diría, pues es un punto medio, sí es cierto que las palabras refieren a cosas concretas, pero al generar nosotros categorías y conceptos las dotamos de cierto sentido trascendente que va más allá del mero individuo, de la mera particularidad. Entonces, bueno, Maylander está ligado hacia un nominalismo. Y por último tenemos un idealismo trascendental. Denme un segundo, no que tomo un poquito de agua. Maylander describe su propio idealismo, él lo dice así, como crítico trascendental. Aunque no entiende idealismo crítico trascendental del mismo modo en que Kant y Schopenhauer entienden esta categoría. Para él, este tipo de idealismo es uno que reconoce las fuentes subjetivas de nuestras representaciones del espacio y el tiempo. y que se niega atribuir espacio y tiempo matemático a las cosas en sí mismas. Es más una especie de realismo empírico, aunque en un sentido total con el cuerpo. Quizás esto es lo más complejo de explicar en su epistemología, pero lo dejo ahí, se los dejo ahí de tarea. Es trascendental en el sentido de que podemos a partir de él, a partir del conocimiento, tener noción de propiedad, las propiedades objetivas de una cosa, es decir, propiedades que trascienden a nuestra propia conciencia, que existen en la cosa misma, independientemente de la conciencia que tengamos sobre ella. Ya saben, esta típica, este típico juego de si estamos, o sea, en un bosque donde no hay ninguna persona, si se cae un un árbol, hace ruido, no hace ruido, solo son vibraciones, en fin, este jueguito mental que a veces nos ponen cuando vamos en secundaria y en prepa y nos aventamos a un chorote para tratar de resolver, Maylander va a criticar a Kant y a Schopenhauer en tanto que no atribuye una existencia independiente a los objetos de la experiencia. Entonces, la representación no depende de mí o del sujeto cognoscente como en Schopenhauer o como en Kant del árbol, sino que el árbol tiene existencia por sí mismo. Repito esto que acabo de decir, las fuentes de nuestra representación del espacio, las fuentes subjetivas de nuestras representaciones del espacio y del tiempo se dan y se niega la parte en donde se atribuye al espacio y al tiempo matemático a las cosas en sí mismas. Repito, voy a citar un idealismo crítico es para Maylander, uno que reconoce las fuentes subjetivas de nuestras representaciones del espacio y el tiempo y que se niega a atribuir al espacio y el tiempo matemático a las cosas en sí mismas. Un idealismo trascendental es aquel que incluye un realismo empírico, aunque un realismo empírico en un sentido total con el cuerpo, es decir, supone que la experiencia nos da un conocimiento de las cosas que existen independientemente de nuestras representaciones de ellas, es decir, el conocimiento de su extensión y movimiento. Tal idealismo trascendental en el sentido de que nos da conocimiento de las propiedades objetivas de una cosa, es decir, propiedades que van más allá de nuestra conciencia. Según su realismo empírico, la experiencia consiste en nada más que representaciones donde estas representaciones tienen validez objetiva solo en el sentido de que se rigen de acuerdo con reglas universales innecesarias. Las representaciones, sin embargo, no representan nada más allá de sí mismas y no nos muestran nada sobre las cosas, ya que existen independientemente de nosotros. Maylander se queja de que el idealismo trascendental de Kant y de Schopenhauer se acerca más al idealismo de Berkeley que atribuye la realidad solo a las representaciones y para Maylander al hacer, cuando Kant hace que la cosa en sí, el nómeno sea completamente incognoscible, está cayendo en una especie de contradicción desde su proposición, pues esta proposición se puede eliminar por completo y no afecta en nada, según Maylander. Si la cosa en sí, si el nómeno es completamente incognoscible, ¿cómo puedo decir que hay algo tal, una X indeterminable que es el nómeno? Eso ya parece sacado, o sea, si en realidad es como una contradicción inadjecta, una contradicción performativa, si efectivamente, como dice Kant, existe el nómeno, entonces, ¿de dónde saqué yo la cosa que es la cosa en sí que es incognoscible para mí? ¿De dónde demonios me saqué la noción de la existencia de esa cosa en sí? No puede ser algo meramente apofático, decir, ah, bueno, esto es todo lo que no conozco, pero hay algo en sí que no conozco. Si esa vía se da, es solamente por vía de negación. Ok, esta es mi cama, esta no es mi cama, no todo lo que es mi cama, o perdón, todo lo que no es mi cama es mi no cama, mi celular, mi libro, mi computadora, etcétera. Pero para que yo tenga la noción de que existen cosas que no son mi cama, tengo que tener una representación de mi cama y de lo que no es mi cama. Entonces, el nómeno que no puede contener una representación cognoscible, porque entonces sería fenómeno, es un deus ex machina de Kant, es como la red divina de Descartes, ¿no? algo que se sacan de la chistera para terminar de conectar sus sistemas, porque si no queda ahí un hueco, una laguna. Y bueno, esa es la crítica que va a hacer Mylander de Schopenhauer y un poquito de Kant, no puedo profundizar más, hay mucho más, pero eso ya queda a tarea de ustedes. Y bueno, pasamos con una ética, repito, esta es la penúltima, aquí ya si me voy más rápido, quise darle dos, tres vueltas a lo de la epistemología, porque es un poquito más, más complejo de, quizá de explicar y de comprender. Aquí, hermano, ¿quieres comentar algo antes de que pase con el siguiente tema? No, adelante, hermano. Muy bien, bueno, pues la ética de Mylander es simple, no por ello mala ni menos importante, es una eudaimonía, una eudemonía, que es una doctrina de la felicidad, para Mylander la ética se encarga de explicar qué es la felicidad, cuáles son las formas de la felicidad, y para Mylander la forma más elevada de felicidad es la, lo cito, completa paz de corazón. Cuando tenemos esta serenidad, este equilibrio, este sosiego, hemos alcanzado la felicidad, aquí sí quizás se acerca un poco también al tratado de Schopenhauer, donde la felicidad tiene que ver con el no sufrimiento, ¿no? Parece ser que el sufrimiento es un estado positivo, cuando me enfermo me doy cuenta de que estoy enfermo, de que no estoy al 100, pero cuando estoy sano no me doy cuenta de que estoy sano, simplemente se da como una especie de implicado, de rutina, y no lo percibo conscientemente, la enfermedad sí, entonces para Schopenhauer la felicidad es simplemente la ausencia de sufrimiento, es uno de sus postulados, aquí sería algo, algo similar, la felicidad como esa paz, esa aniquilación, esa nirvana, esa extinción absoluta, entonces pues la muerte, la felicidad va a estar evidentemente conectada, conectada a la muerte. De aquí no me gustaría decir más porque podría también debrayar bastante, pero quiero ya irme hacia la parte final y escucharlos. Y aquí en política cito, siguiendo su teoría egoísta de la naturaleza humana, Maylander enfatiza como cada ser humano es un ciudadano renuente y resentido en el estado. Cada individuo alberga un descontento y desconfianza de sus poderes aunque cada hombre disfruta de sus derechos en virtud del contrato social, se queja de sus deberes que realiza a regañadientes. Maylander aunque su política es más linda que la de muchos otros pesimistas, Maylander también va a decir que la política pues es insuficiente, ¿no? Incluso si existiese un estado un estado ideal en donde todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, no dice espirituales, pero todas nuestras necesidades fuesen complacidas, eventualmente nos alcanzaría el tedio y el aburrimiento. si el día de mañana deja de haber pobres y todos vivimos al máximo, pues tarde o temprano también eso va a ser aburrido, ya no va a haber algo con qué contrastarlo. Me suena un poco a la serie esta de The Good Place y la han visto en Netflix. No quisiera spoilear la serie, pero para dar este ejemplo lo voy a tener que hacer, así que hago mi alerta de spoiler. Al final de la serie los protagonistas van por fin a esta especie de paraíso después de estar en un lugar, en el lugar malo y buscar ir al buen lugar, al Good Place, llegan al Good Place y se dan cuenta que es absolutamente aburrido, que la gente que está ahí, incluso se encuentran me parece que con Hipatia de Alejandría, la gente que está ahí ya perdió completamente la noción del tiempo, del espacio, de una esperanza, de una búsqueda, de un sentido, de dotar de sentido porque sólo habitan, sólo coexisten, ya son felices, tienen todo, si piensan, si todos los días quieren comer su pastelillo favorito, su comida favorita, aparece mágicamente, todo lo que quieran, todo lo que los haga felices siempre está ahí constantemente a su disposición y entonces tras cientos, miles de años, pues ya no me llena ni siquiera esa gran comida, es como me encantan los gansitos, pero yo sé que si me aviento 10 días comiendo todo el tiempo gansito, voy a terminar vomitando gansitos, ya no jamás voy a querer saber de los gansitos o va a pasar mucho tiempo y entonces los protagonistas en The Good Place comienzan a cumplir todos sus objetivos, pasan milenios y ellos se ponen así como objetivos súper radicales que creen que nunca van a cumplir, una de ellas pone ganarle a todo un equipo de la NBA ella sola y pues tras miles y miles de años lo logra y poco a poco se van retirando hacia la extinción, justamente hay una especie de puerta en donde si la cruzan desaparecen y ya, no saben a dónde van o si van siquiera a algún lugar, simplemente se extinguen, ¿no? sus individualidades cósmicas, sus almas y entonces muchos de ellos lo que empiezan a hacer es decir pues es que ya cumplí, o sea, ya viví todo lo que quise vivir, ahí nos vemos, o sea, ya quiero descansar completamente, ya no hay nada más que perseguir y es algo similar a lo que Mylander plantea en torno al Estado y a la política, aun si el Estado nos diese todo, nos seguiríamos quejando porque surgiría el tedio, porque surgiría el aburrimiento. De hecho, Mylander dijo que Schopenhauer carecía de toda comprensión para las cuestiones políticas, por eso su filosofía política había sido pues, podemos parafrasear a Mylander tan simplona, tan ramplona, tan escueta, mejor, ¿no? Entonces, sí, Mylander tiene una actitud muy diferente hacia los programas de la época, está en el extremo opuesto a Schopenhauer, Schopenhauer podríamos decir que era alguien de derecha, incluso, no sé si de extrema, extrema derecha, pero sí de, de, de bien, bien posicionado en la derecha, Mylander estaría más hacia la izquierda, incluso por ahí con algunas premisas que parecerían adelantar el, eh, ciertos movimientos de los años 60's de 1960's, Schopenhauer despreciaba los movimientos nacionalistas y democráticos, sobre todo los que se dieron en 1848, mientras Mylander apoyó todo a todo este tipo de movimientos, eh, nacionalistas democráticos, ¿no? era un nacionalista, no en el sentido que quizá después para el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Segunda va a adquirir este término de nacionalista, porque también puede haber nacionalismos de derecha, muy, muy al estilo de, de, los republicanos en, en Estados Unidos y puede haber nacionalismos de, de izquierda. Eh, ya dije que a Mylander le importaba la social frague, la cuestión social, tenía una gran empatía, un gran acercamiento hacia, hacia el, el problema de los obreros, eh, incluso empatizó mucho y, y tuvo un gran acercamiento a las tesis de Ferdinand La Salle, eh, que, que, que bueno, pues fue de los, de, 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 de los que generó toda una reflexión en torno a este problema, ¿no? Lo de la social frague, de los obreros, etcétera. ¿Qué más, qué más puedo decir, hermano? Pues simplemente hay algunas personas, algunos críticos que creen que a pesar de todo la posición de Mylander la posición de, de, de esta voluntad de morir, de este universo suicida, de esta, de esta aniquilación, no termina por empatar con su, con su doctrina o su filosofía política, parece que hay, hay esta especie de laguna, de contradicción, eh, de hecho, le interesaba bastante, ¿no? Escribe dos secciones sobre política para el, para solo, para el primer volumen de la filosofía de la redención y para el segundo volumen son casi 200 páginas que le dedica solo a una discusión en torno al socialismo. Entonces, pues sí, un, un personaje que en este sentido se, se, se abre hacia el comunismo, hacia un patriotismo, hacia un amor libre, por eso decía que, que hay algunas cuestiones que podrían empatar con, con algunos movimientos posteriores, que habla también de, de la revolución, sobre todo desde el enfoque, ya dije, de la sal, de Ferdinand, de la sal, que enfatiza la protesta pacífica en lugar de la revolución, a diferencia de nuestro Stirner, que no solo es un revolucionario, sino es un insurrecto, Maylander, cree más en la protesta pacífica, o sea, está más cercano a la GIMSA, ¿no? A los movimientos no violentos, a esta, a esta doctrina de Gandhi, de, de, de la, una filosofía de la no violencia, una política de la no violencia, una política de la protesta pacífica. Hay mucho más, mucho, mucho más que decir sobre, sobre todo, todo, sobre todo la metafísica, la epistemología, la ética, la estética, la, la política en Maylander, pero creo que, creo que también eso es un poco, eh, ya labor de ustedes, nosotros, como siempre lo hemos dicho, dejamos aquí una introducción, dejamos aquí las pistas, les apoyamos con algunos conceptos, pero ya, el resto de la tarea es de ustedes, porque si no, pues esto nos llevaría a un seminario simplemente para ir desglosando parte por parte la filosofía de la redención y el estado de la cuestión, el estado del arte que hay alrededor de ella. No sé si quieras hacer algún comentario final sobre esto, hermano, antes de pasar a los comentarios del público, para que también yo pueda quizá hacer una reflexión final. Sí, en Maylander creo que hay, no diría yo que es propiamente un sistemático o un filósofo analítico, mucho de lo que está en Maylander se antoja como literario, ¿no? Maylander me recuerda mucho al ejercicio que lleva a cabo Quiroga en el almohadón de plumas. Cuando uno lee el almohadón de plumas está leyendo un cuento y el último párrafo Quiroga hace un cambio en el estilo de la narración y lo convierte en un en una especie de párrafo de un tratado de biología, ¿no? Es decir, no quiero espolearle a nada a nadie, por eso estoy siendo un poco ambiguo en mi descripción del cuento, pero todo el cuento tiene una historia, una narrativa que nos va involucrando, nos va haciendo cada vez más inquietante la atmósfera y el último párrafo lo convierte, repito, en una narrativa científica, está explicando un hecho científico y esto es parte del entramado, el cuento no se puede deslindar de ese último párrafo, sin embargo, Quiroga la está haciendo adrede y de repente con Maylander se me antoja un poco así, no quiero decir que Maylander no esté comprometido con su causa, vamos, el último momento de su vida es claro ejemplo o demostración de que estaba haciendo uno con ella, pero sí tengo la impresión en términos de Machado, el filósofo es el que cree sus metáforas, que Maylander de pronto está jugando el juego del científico, o mejor dicho, está jugando el juego del filósofo de la naturaleza, queriendo hacerse y asirse de muchos conceptos contemporáneos a su época que le parecen novedosos, fehacientes, eso, inmanentes como su filosofía pregona, pero al final está más bien poetizando, está en un juego poético de creencias y de intuiciones, intuye la negrura, la pesadez de la existencia, y en este tenor sin embargo baja de manera sistemática, tiene elementos metafísicos, ontológicos, epistemológicos, estéticos, políticos y demás, creo que Maylander es uno de estos autores que tiene un trabajo sin ser propiamente sistemático, ya no digamos analítico, sí que tiene toda una forma coherente de leerlo, no es Nietzsche, en el que hay que dar tumbos, subir y bajar, yo creo que esto es clara herencia de Schopenhauer y bueno, pues definitivamente invitar al auditorio que no ha tenido oportunidad de leer a Maylander, que envidia leerlo por primera vez, entonces darse un salto a este filósofo tremendo. Y por mi parte solo concluir que yo creo que hay que leer la filosofía de Maylander como él quiso a razón de un principio inmanente, desde una postura inmanente, no desde una búsqueda analítica, no es un filósofo que coquetee como lo que hoy consideramos filosofía analítica, con el argumento perfecto, con no, no, Maylander es más un intuitivo como acabas de decir, es más un experiencial, alguien que vive, que vivió en carne propia pues todo lo que dijo, que lo respiró, que lo sufrió, que lo lloró, ¿no? Y de ahí surge su filosofía. Muchas veces también es esto, primero pensamos y después empezamos a contemplar el mundo a partir de un ejercicio extenso y complejo de racionalización o primero vivimos y con base en lo que vivimos es que comenzamos a pensar el mundo y a plasmar esto. En el caso de Maylander es muy clara que es esta la opción. Él vivió él lloró, él sufrió, él sangró, él vomitó, él se horrorizó y su filosofía solamente es un testimonio de ello, ¿no? Es una filosofía muy testimonial. Sí, tiene partes muy complejas sobre todo como repito esta onda del idealismo trascendental que tampoco ya cuando te metes con los términos y conoces un poquito de Kant y de Berkeley y de Schopenhauer etcétera pues no lo es tanto, ¿no? Pero es de lo que más pesado de pronto se le puede hacer al público en general. Pero bueno, repito, es muy simple, es para Maylander el idealismo crítico trascendental que está defendiendo es un idealismo que sí parte de la percepción subjetiva pero que a la vez implica un realismo empírico, ¿no? Que reconoce el cuerpo que reconoce la experiencia que reconoce lo particular la extensión entonces no solo son las representaciones subjetivas sino también se me fue se me fue Diego no solo son las representaciones subjetivas sino también existe una cierta objetividad un cierto realismo. Bien, pues en lo que en lo que Diego regresa déjenme mandarle un mensaje no está por aquí pero pues bueno yo comienzo a leer sus sus comentarios hay bastantes también me alegra mucho que entre ustedes por ahí vi al final entre ustedes mismos se encuentren a personas con las cuales puedan puedan compartir intereses en torno a ciertas temáticas y de ahí ustedes se puedan generar un diálogo específico particular ¿no? Buenas noches estoy bueno ya hablamos de lo de de lo de Nietzsche ¿cómo afronta el tema de la verdad Mylander? Creo Jeff dime si me equivoco que eso se intentó se dieron las pistas necesarias para para resolver cómo afronta Mylander el tema de la verdad que incluso tiene que ver con esta pretensión o esta búsqueda o esta intención que Mylander tiene de juntar al cristianismo con el budismo y a partir de ahí construir una una filosofía incluso podríamos decir de la muerte o del suicidio ¿no? Creo que que la verdad si bien si tiene ya regresó Diego si bien si tiene estas estos conceptos en su epistemología de corte inmanentista nominalista y trascendentalista que por ahí podría ir una respuesta a tu pregunta creo que en última instancia eso es de lo lo que menos le importa a Mylander y solo es para entrar en diálogo y de pronto sí de repente sí demostrar que es filósofo ¿no? que está en diálogo con Kant con Schopenhauer que no nada más es alguien que esté por ahí sino pues haría una autobiografía una especie de memorias de confesiones muy al estilo de este de este texto de Rousseau ¿no? Simplemente hubiese escrito sus su su autobiografía sus confesiones y listos entonces y listo entonces sí tiene que entrar como en este diálogo epistemológico etcétera pero creo que para Mylander la verdad tiene que ver con la capacidad de entender de entender la experiencia de cada ser humano hacia la muerte y desde la voluntad de morir nos preguntan bueno esta fue la pregunta de Jeff sin límites nos pone Ismael saludos desde Tacna lean por favor a Gamaliel Churata con todo gusto Ismael pues Gamaliel queda apuntado Gamaliel Churata queda apuntado este este filósofo peruano eh vanguardismo e indigenismo vamos a darle en algún punto entrada no 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 a los filósofos malditos sino a a leerlo ángel rodríguez soy jaden saludos desde guadalajara saludos ángel jaden también nos pone Ismael lean el pez de oro y resurrección de los muertos de Gamaliel Churata saludos desde Tacna Perú sí claro que sí este querido Ismael gracias por recomendarnos este autor de pronto son estos filósofos desconocidos a veces que quedan más en el ámbito de lo nacional ¿no? y de pronto por alguna razón que no tiene que ver con su talento por supuesto no llegan a trascender fronteras se fue o ha sido el caso también de Luchan Blag este filósofo romano y de muchos otros entonces gracias gracias por el dato y claro que sí buscaremos algo de la de la obra de Gamaliel Churata Alan Mercado buenas noches a Diego Islaymen buenas noches Alan Ismael ¿qué poetas tienen una propuesta filosófica maldita? Diego ya ha mencionado este este tema no le pediré que repita su su respuesta Ismael en otro video ¿en qué video fue hermano? en el de Schopenhauer donde hablaste sobre L'Otremont y todos Baudelaire todos ellos no solo sobre los poetas malditos sino sobre otros incluso también no me acuerdo la verdad no me acuerdo no este no me acuerdo la verdad que que el video fue pero poetas sí creo que hay muchos más que que filósofos probablemente el poeta solo ya está maldito pero bueno hay unos todavía más oscuros y pues sí no recuerdo si fue de Stirner o fue Schopenhauer lo más probable es que haya sido Schopenhauer ¿no? pero bueno yo pondría Rambeau L'Otremont John Wilmond este bueno son los que se me vienen aquí hay uno checo muy interesante un texto que se llama cuentos que acaban mal no es poeta ahora que me acuerdo es más bien cuentista pero también es terrible ¿no? este no sé a lo mejor dedicarle luego un capítulo a estos que es Azat ¿no? ¿mane? que es Azat exactamente creo que lo habías mencionado también en ese otro video entonces Ismael te recomendamos echarte un poquito nuestros otros videos y sobre todo en la sección de preguntas al final le hacen esta misma pregunta a Diego similar y ahí Diego desarrolla más el tema Ismael te sugiero leer también Alfonso Bajamondes y su libro único el universo fósil excelente no siempre podemos leer todo lo que quisiéramos todo lo que nos recomiendan yo simplemente ahorita en biblioteca para el resto del año tengo aproximadamente entre 20 y 30 libros ¿no? que quiero y de ellos la mitad son los que quiero leer y la otra mitad los que tengo que leer por cuestiones pues de trabajo de ponencias de artículos de lo que tú gustes y mandes entonces está restringido pero sí claro en algún punto darle la oportunidad aunque sea a leer algunos fragmentos de estos autores que nos recomiendas Ismael mismo disculpe la pregunta ¿por qué el sombrero? ¿se trata de algún guiño? ¿algún personaje? no, no Ismael el sombrero cuando utilizo sombreros si de pronto tal vez apenas te estás familiarizando con nuestro canal nuestro contenido de vez en cuando seguido no siempre pero sí de vez en cuando uso sombrero y eso tiene que ver por mi bisabuelo es más una especie de de legado ¿no? de hecho uno de los primeros sombreros que recibí hace unos 15 20 años fue de de mi bisabuelo ahí todavía lo tengo es un sombrero bastante fino y desde ahí yo veía mucho no es que mi abuelo me lo bisabuelo me lo impusiera simplemente que yo de niño lo veía utilizar sombrero y me parecía elegante me parecía que era un individuo con porte yo no lo creo ser pero al menos fue fue esta parte de de enamorarme de los sombreros al ver a mi bisabuelo nada más que eso no no tiene ningún otro otro tipo de significado ni ni nada escondido aquí nos pregunta CCC hermano a ver esta esta pregunta tal vez no tiene que ver tanto con lo que trabajamos pero hay filósofos malditos analíticos te parecería que hay filósofos malditos analíticos pues no sé no sé debe haber no pero no 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 recuerdo alguno tengo la impresión de que estos filósofos a ver creo que el grueso de los filósofos que tenemos catalogados como filósofos malditos hay un momento en el que se resuelven absurdos es decir hay un momento que que a fuerza de lógica se vuelven absurdos porque aquí suscribo la idea de de Schopenhauer la filosofía tiene más que ver con el arte que con la ciencia entonces de pronto esta vertiginosidad que tienen en las entrañas todo este ímpetu este este coraje esta explosión este amor esta pasión este odio esta tristeza que los desgarra por adentro y que se ven obligados a regurgitarla tremenda nos resuelve a veces en planteamientos absurdos una situación milista absurda terrorífica satánica en el sentido de Herbert Frey qué quiero decir con esto dice Herbert Frey Nimet el nilismo es a la filosofía lo que el demonio de la iglesia católica en ese sentido hablo de de lo satánico como el opuesto por excelencia entonces creo que muchos de estos autores a veces no tienen cuidado porque se arrebatan y y se desgarran a diferencia del filósofo analítico es mucho más cuidadoso rumía constantemente Nietzsche exhortaba a ser vaca para leerlo pero pues él no es muy vaca escribiendo no 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 estoy minorizando al contrario estoy enalteciendo que a veces se 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 viene dionisiaco no más que apolino entonces pues yo creo que debe haber por ahí algún filósofo analítico maldito a rajatabla me viene a la mente por ejemplo Pentilíncola ¿no? que podría ser probablemente el más analítico porque tiene datos duros de biología zootecnia ecología y eso es su intención ¿no? la intención de Líncola es hablar de estadísticas económicas estadísticas de de calentamiento global de erosión en fin probablemente sea Líncola y aún así a él no lo consideraría un filósofo analítico o sistemático exhaustivo sí yo nada más agrego que no están los filósofos malditos pero están los antifilósofos según pensamiento en llamas Wittgenstein él lo trabaja mucho y Wittgenstein podría podría llegar tal vez ¿no? a ser no sé si maldito pero sí sí tiene algunas premisas que podrían caer en una antifilosofía y bueno no creo que él se considere un filósofo maldito ni mucho menos pero yo les recomiendo mucho leer la obra de un filósofo mexicano del doctor Axel Barceló muy muy bueno ¿no? pero no yo creo que en sí misma la filosofía analítica como dice Diego es algo que tiende a alejarse de estas explosiones de esta volatilidad de estas de estos arrojos que a veces pues tiene tienen los que llamamos filósofos malditos que entonces estarían más ligados a la llamada filosofía continental cuando haya varias preguntas me salto para darle oportunidad a otros no porque no quiera contestar todas sus preguntas pero pues para darle la oportunidad a la mayoría de participar de dialogar con nosotros dice Nicolás Moreno no podría no podría ser una falacia de petición de principio el justificar que se puede escribir la unidad premundana valiéndose de conceptos humanos como voluntad y espíritu saludos desde Lima Perú quizá esto mismo Nicolás es un poco la crítica que que Maylander le hace a Kant ¿no? con su con su no pero creo que que si interpretamos a Maylander desde un punto de vista analítico desde un punto de vista argumental de manera estricta tal vez tal vez si si hay un problema muy similar al que él mismo le critica a Kant te vales de o sea él critica que Kant habla del no valiéndose para ello de pues conceptos que proceden del fenómeno ¿no? de la conciencia fenoménica y termina hablando de un no de una cosa en sí entonces sería algo similar sin embargo creo que lo que puede llegar a salvar a Maylander es que repito y lo dije a lo largo de la de la sesión Maylander está pensando en términos simbólicos en términos metafóricos en términos incluso si quieres poéticos todas estas categorías no creo que Maylander a diferencia de Kant o del propio Schopenhauer tenga la pretensión de o la visión de pensar esto desde un universo categorial más estricto ¿sale? creo que Maylander no es un intelectualista o no no parte del intelectualismo no parte de 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 una lógica tan rigurosa creo que es un pensamiento más de corte lateral como 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 lo llamaría Edvard de Bono ¿no? entonces no no sé no sé entiendo por dónde vas si se hace un análisis concreto de los argumentos de la lógica detrás de 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 los argumentos de todo este nivel de primer y segundo orden en en Maylander entiendo entiendo hacia dónde vas y probablemente sí si se toma los argumentos de Maylander desde una visión más inmanente como él mismo pretende como él mismo estoy diciendo mucho esta palabra de pretende hoy de pronto traigo ya saben que cada sesión traigo algo una palabra ahí clavada en el corazón y en el cerebro como el mismo Maylander querría queda ¿no? queda así si necesariamente tenemos que pensar el lenguaje y el conocimiento sólo desde esta lógica rigurosa argumentativa o si lo podemos pensar desde otras estructuras no argumentales como la poesía misma ya hasta el propio Heidegger también habla habla de ello tampoco esto es nada nada nuevo bueno tenemos aquí a Jeff Sin Límites que hace un comentario tengo problemas con llamar a Maylander a taste absoluto en algún caso de progresismo ya que es algún caso de progresismo ya que inicia con un proto Big Bang y esa unidad simple que él llama Dios y científicos llaman singularidad sí yo otra vez lo único que aclararía es cuando Maylander habla de Dios siempre lo debemos tomar no desde el punto de vista necesariamente de un creyente sino desde el punto de vista o de un teólogo sino desde el punto de vista de un filósofo inmanente que es lo que él defiende una y otra vez desde un punto de vista metafórico simbólico esta categoría de Dios no es la misma que emplean otros filósofos incluso de la época o previa o personas en la actualidad como este padre bondadoso que está en los cielos en un castillo rodeado de ángeles no, no creo que Maylander tenga esa visión creo que solo se sirve utiliza el concepto de Dios para hablar de lo que él quiere hablar es un pretexto pero nada más creo que aquí se dio un diálogo entre ellos porque contesta Nicolás el Dios entre comillas de Maylander creo que esas comillas son importantes no creo el universo por lo que creo que no podemos considerarlo un teísta aquí nos ponen que entonces no es un ateísta absoluto ni es un teísta tú qué dirías hermano tú crees que es teísta que es un ateo que no es ninguna de las dos que es las dos no es que me quedé pensando en un comentario sobre Schopenhauer que es un zapatista anal y dije wow esa descripción me impactó y me gustó ya tú responderás si Schopenhauer es un zapatista anal o no bueno con respecto a lo que Nicolás Moreno planteaba hermano me podrías poner de nueva cuenta aquí está por lo que creo que no podemos considerarlo un teísta bien ni un ateo ni un ateo sí lo que yo creo que es Maylander lo tiene muy en claro es decir este este dios es una manera que tiene Maylander de poetizar y recargar la idea original la idea original es la unidad simple y esta unidad simple es inmóvil es eterna y no porque viva mucho tiempo porque de alguna manera sea por mucho tiempo sino porque de alguna manera acontece en el instante en ese sentido es eterna es decir la unidad simple se parece mucho a a una combinación entre el primer motor inmóvil de Aristóteles con el ser de Parménides la unidad simple es una suerte de de mónada primigenia inmóvil que en algún punto pareciera en Maylander que implota y en esta implosión explota es decir aquí creo que hay cierta herencia oriental en la cuestión del karma y repito bueno no repito voy a decir por primera vez en el video en sentido kármico metafísico no en en sus contingencias éticas morales y mucho menos de castigo eso es algo que hay que borrar pero bueno esta unidad simple tiene la necesidad libre de hacerlo Maylander se maneja constantemente con paradojas hay muchas paradojas que él termina por resolver y esto creo que es algo fascinante en Maylander plantea la paradoja y la resuelve plantea la paradoja y la resuelve una de estas paradojas que termina por resolver es justamente que hay una necesidad libre y esta necesidad libre es justamente la destrucción o autodestrucción de la unidad simple que deviene en la pluralidad y en el movimiento y todo lo demás es decir esta unidad simple no está consciente de de sí misma esta unidad simple no tiene necesidad de manera deliberada de crear el universo es simplemente que su acto de autodestrucción genera el universo sin embargo Maylander tiene la intención de ir más lejos de pronto las enseñanzas de su Cristo es decir las enseñanzas de su Schopenhauer actúan intervienen en su ser y de alguna manera lo impulsan a decir bueno esta unidad simple podemos llamarla también Dios como se le ha llamado siempre pero Maylander no es baladí en este planteamiento él sabe toda la carga que contrae la idea de Dios la unidad simple está ahí pero en el momento en el que le llama a Dios tiene la perfecta justificación para sobreponerse a cualquier paradigma moral institucional y vamos cualquier construcción mundana en el sentido de mundo en contraposición de la tierra es decir Maylander es muy inteligente es poético no quiere quedarse nada más en el ámbito de unidad simple científicamente o mejor dicho en una protociencia astronómica y ya sino que quiere ir más allá y decide nombrar a esta unidad simple como Dios con toda la carga que esto contrae entonces por un lado pues si no él no cree que Dios existe vamos el ateo cuando escucha que Dios ha muerto o lo hemos asesinado nosotros o que se ha suicidado de alguna manera entiende que son recursos poéticos y el ateísmo de Maylander le obliga a darse cuenta que nunca Dios que su único acto de libertad fue quitarse la vida o la existencia o el acontecimiento él sabe que no al mismo tiempo pues tampoco es un teísta porque pues es que este Dios se resuelve en la nada de hecho en el momento en el que Dios cae en cuenta de que es Dios la única forma que tiene para hacerlo realmente es abarcar la totalidad es decir reducirse a la nada es un momento extraño en el que Dios se da cuenta que es Dios y en ese momento desaparece entonces no sé si es deísta no sé tampoco si es ateo creo que el ejercicio de Maylander se sobrepone justamente a estos conceptos y al mismo tiempo los podemos retrotraer ambos porque Maylander tiene la necesidad en el ámbito de la moral y en el ámbito de la política de convertir a la unidad simple en Dios y en el Dios de las tradiciones abrámicas aunque efectivamente no sea un acto deliberado aunque sea el último acto de libertad hay un por cierto Fresh Mountains si, si te estamos leyendo no podemos no vamos a poder leer ni contestar todo pero vemos y siempre con agrado que aquí entre ustedes generen comentarios que quedan en el video para que la gente que después ve el video también se nutra de ustedes y que entre ustedes mismos se ve que llega a existir un debate un intercambio de ideas con respecto a esto hay un artículo en la página de la sección española de la sociedad internacional Philippe Maylander que llevan Manuel Pérez Cornejo y Carlos Javier González Serrano que se llama Maylander Estética de la Liberación y cito la filosofía de Maylander desemboca en una auténtica metafísica de la entropía al mantener que todos los seres incluidos incluido Dios se encuentran sometidos a un proceso de inexorable decadencia que va minando lentamente sus fuerzas con ello su pensamiento se desvincula de cualquier teísmo o panteísmo manteniéndose en la esfera del más absoluto ateísmo pues se afirma de manera explícita que Dios ya no existe logrando al mismo tiempo que esta doctrina quede por primera vez probada científicamente entonces bueno aquí va a haber varias interpretaciones yo sí defiendo la hermenéutica analógica del doctor B. O. Schott soy su discípulo en ese aspecto metodológico y considero que no hay una interpretación absoluta para todo tampoco es la interpretación que se quiera hay elementos hay gente que cree tener elementos para considerar Maylander un ateo sí hay gente que cree tener elementos para considerar Maylander un teísta también tal vez es un poco más difícil de consolidar esa posición pero sí los hay ahora como bien comentó Diego y como también aquí sí Fresh Mountains estoy leyendo lo que dices todo depende que ah no nos lo dice también Azathot perdón eso de si Maylander es teísta o ateo depende de que se entienda por dios teísmo y ateísmo y creo que eso eso es muy importante y de hecho también arriba hay otro hay otros comentarios que nos ponen que si Maylander terminaría siendo más poeta que filósofo Jeff sin límites pregunta eso y Fresh Mountains ahora sí creo que le contesta claro que Maylander era poeta y nuevamente ahí depende que entendamos por poesía por filosofía a veces las narrativas a veces los seres humanos en aras de clasificar y dar orden que es una obsesión que tenemos desde los inicios de la modernidad y desde antes alguien podría hasta remontarse a Aristóteles tenemos la necesidad de clasificar pero el proyecto moderno lo desarrolló mucho más y creó las ciencias y categorizar y todo esto de pronto hemos querido separar las disciplinas aquí esto es filosofía y esto es antropología y esto es sociología y esto es psicología y esto física y esto matemática pero de pronto las fronteras cuando uno va profundizando en el conocimiento ya no son tan tan nítidas se van van desvaneciendo el doctor Pablo Lasobriones tiene un texto que se llama La frágil frontera de las palabras y como a veces en esta necesidad de querer tener géneros como pasa en el cine de terror y aquí Diego les podrá contar y les ha contado en otros videos de pronto querer categorizar de manera definitiva y decir esto es terror esto es horror esto es así esto es asado hay películas que parecerían a primera vista no ser de terror pero si son de terror porque cumplen pero otros dicen que no y los géneros se empiezan a mezclar no creo que nada sea tan definitivo no creo que haya salvo en algunos aspectos muy tradicionales tradicionalistas y clásicos géneros ni en literatura ni en cine ni en ciencias ni en conocimiento tan definitivos entonces ¿qué entendemos por poesía y qué entendemos por filosofía y por qué las entendemos necesariamente como cosas distintas o incluso opuestas? ¿por qué no se puede hacer filosofía desde la poesía o viceversa? Luchan Blaga ya decía que había muchas formas de hacer filosofía la sistemática que es la que más conocemos y la que más se emplea hoy en las academias pero también está la forística y que ya va teniendo algunos elementos como más metafóricos y poéticos hasta llegar a pues simplemente los antiguos filósofos griegos los presocráticos muchos de ellos tienen que el poema de la naturaleza por ejemplo Empédocles tiene su poema de la naturaleza entonces no tengo tan en claro muchos filósofos de la antigua India escribían su filosofía la desarrollaban a través de poesía porque era más fácil de memorizar era cantada era recitada los las 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 sílabas o sea el conteo que había les permitía tener una estructura más aplicada para memorizar los textos ya que pues no había acceso a a como hoy lo tenemos pues a lo impreso ¿verdad? a lo inmediato entonces no sé no sé o sea Maylander está haciendo poesía sí pero eso no quiere decir que no esté también haciendo filosofía creo que puede ser ambos puede ser filósofo y puede ser poeta tratando de responder aquí a la pregunta de Jeff sin límites Maylander terminaría siendo más poeta que filósofo no creo que Maylander es un filósofo poeta como también lo va a querer Nietzsche de hecho es uno de los de las búsquedas de Nietzsche ¿no? este filósofo poeta Maylander pues también escribe poesía pero cuando cuando tiene sus poemas o sea también es muy 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 claro que que son poemas en el diario de un poeta ahí están sus estrofas sus versos y ahí es muy clara la intención de de Maylander distinto a cuando escribe la filosofía de la redención entonces al menos repito mi conclusión es que no es tan claro creo que el tercer Wittgenstein podría podría consecuencias ni listas supongo que es como podría traer consecuencias ni listas porque todo se justifica en las bisagras y estas son prácticamente arbitrarias sí sí el segundo bueno el segundo Wittgenstein es más pragmático sí sí por eso pensamiento en llamas ha desarrollado toda esta noción de Wittgenstein como un antifilósofo en muchos aspectos así que también les recomendamos visitar su canal él la hace en vivos muy seguido mucho más que nosotros así que con él pueden dialogar constantemente y y poner estas estas dudas encima ¿no? en la mesa la doctora Sandra Baquedano dice que Maylander escribe poesía filosófica nos pone aquí tema IAS sí claro claro ¿no? y y no sólo no sólo Maylander hay otros como repito Nietzsche es más Schopenhauer al final de los Parerga y Paralipómena tiene unos poemitas Sacht cuando escribe teatro pues es es que es como teatro filosófico el de Jean-Paul Sacht ¿no? Camus 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 escribe novela filosófica yo mismo digo para no sólo hablar de otros y también decir lo que lo que uno intenta yo mismo tengo ahí mi poema de fantasía y el haiku de las mil voces que intentan ser una forma de de expresar cuestiones y problemas filosóficos pero a través de la poesía ¿no? a través de este lenguaje argumental lógico matemático sistemático entonces de acuerdo de acuerdo con eso completamente por ahí nos preguntaban hermanos si Hume es un filósofo maldito si lo considerarías un filósofo maldito estoy tratando repito de hacer una recopilación rápida de sus preguntas dejando de lado los diálogos que hubo entre ustedes y lo de que si Schopenhauer es un zapatista no sé qué también pues primero como el propio Fresh Mountains pone tendría qué significa zapatista anal primero que definan qué es un zapatista anal y luego vemos si Schopenhauer lo es pero si no hay definición previa de una categoría de un neologismo pues está en chino saber si Schopenhauer era zapatista anal en fin ¿crees que Hume sea un filósofo maldito hermano? No no creo a mí me me deja con con más ganas Hume es decir Hume está a punto de convertirse pero llega un momento en sus planteamientos éticos en los que pues no regresa igual que Hobbes hay un punto en el que regresan ya no se atreven a dar el salto que estos autores dieron entonces pues no la verdad que no creo que Hume se presta para poder disertar de manera maldita hay muchas cosas que a partir de Hume se pueden empezar a trabajar y que tienen un cariz más bien sórdido pero él no 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 da el salto Miguel Antol Antol para Maylander el suicida sería un criminal no porque me parece que la categoría criminal el concepto criminal Miguel conlleva una carga negativa además de una carga legal lleva una carga moralmente negativa y creo que Maylander está viendo al suicida como alguien que está cumpliendo con lo voy a poner así aunque no sería jamás el concepto que utilizaría Maylander que está cumpliendo con el destino con su destino entre comillas por eso digo no sería un concepto que utilizaría Maylander pero me permite explicar entonces no al contrario el suicida sería una especie de héroe no de criminal por ahí pone río satélite somos el cadáver de dios y asunto acabado así es así es y queremos resumir de pronto a Maylander en dos o tres frases seguramente esta sería una de ellas Maylander es naturalista sí ya lo mencioné cuando hablé de su inmanentismo nos pone aquí también Fresh Mountain si ya leo las últimas tres preguntas hermano y nos vamos eso de la muerte de dios en este caso al estilo Maylander Maylanderiano es algo filosófico o algo poético pues según lo quieras ver yo lo veo poético ambos realmente sí pero más poético si no nos hubiera suicidado bueno hay que recordar que digo filósofos suicidas existen o sea el suicidio no es un elemento privativo de la poesía o de los poetas ni algo ajeno a los filósofos y simplemente en el siglo XX pues tenemos a Althusser que asesinó a su mujer y después también ahí se aventó no recuerdo bien tenemos a que se suicidó entonces pues el propio Seneca ya yéndonos y quizá por otros motivos motivos políticos y de persecución y lo que quieran pero pues filósofos suicidas ha habido el propio Caraco por supuesto que ya posteriormente Diego Diego nos hablará de él hay muchos y y de varios tipos no nada más de corte de corte pesimista ¿no? el propio Althusser es una es una muestra de ello o Voodoo entonces sí claro Fresh todo depende de según lo quieras ver para mí primero sería importante definir qué es la filosofía qué es la poesía si son algo ajeno si pueden complementarse hasta qué punto si no si sí y a partir de todas esas de ese marco categorial que se construye entonces se puede contestar a la pregunta de de Simmelander y su filosofía su teoría sus conceptos su forma de expresión es una filosofía poética es una poesía filosófica como diría la doctora Sandra o es un poeta disfrazado de filósofo o es más poeta que filósofo o es más filósofo que en fin cualquier respuesta que se pueda dar que se quiera dar primero tendría que venir con una elucidación muy muy directa y específica y profunda de qué es filosofía y qué es poesía y cuáles son los límites de una con la con la otra unas últimas preguntas Yeshua Shang BG aún pesimistas debemos ser políticos qué piensas de esto hermano pues diferimos entre hablando de diferencias uno de los puntos en los que particularmente diferimos Slayman y yo es en el ámbito de lo que es el pesimismo tenemos tenemos ideas particularmente encontradas y dentro del ámbito de lo pesimista pues yo creo que lo político o cualquier convicción más allá de esta inclinación por reconocer el lado más sombrío de la existencia pues es fútil es decir creo que el pesimista en el ámbito de lo político si se llega a acercar porque lo más probable es que el pesimista no tenga siquiera interés en acercarse a algo así el pesimista desde la perspectiva en donde yo la veo ¿vale? permítanme hacer una definición muy rápida de lo que significa pesimista o cómo entiendo yo el pesimismo y voy a citar aquí justamente Slim una de las formas en las que Slim reconoce el pesimismo o por lo menos el pesimismo utópico es que no se ve la única manera de poder ver las estrellas es en la oscuridad es decir el pesimista reconoce sabe en términos slainianos que solo puedo observar las estrellas que son lejanas pero que no por eso dejan de iluminar en plena oscuridad para mí y en esto yo difiero de Slim el pesimismo o el ámbito preponderantemente pesimista es que las estrellas no existen y no se ven ni en la más completa oscuridad ni en la luminosidad porque no existe tal cosa como la luz es decir todo es un abismo que carcome al individuo esto es lo que yo entiendo por pesimismo una visión entrópica desesperanzadora en donde no hay necesidad de luchar por nada ahora bien no quisiera que se me malinterpretara no estoy diciendo que todo pesimista sea nihilista o que todo nihilista sea pesimista no es el caso hay muchos nihilistas que no son pesimistas y hay muchos pesimistas en este tenor que no necesariamente se resuelven nihilistas bueno dicho esto yo creo desde mi paradigma de lo pesimista es que todo pesimista que tiene la curiosidad porque ni siquiera es una inquietud pero la curiosidad de acercarse a lo político termina siendo redundante por eso creo que hay cierta apatía por parte del pesimista acercarse a lo político porque todo es redundante es seguir masticando lo que ya ha sido incluso deglutido entonces yo creo que el pesimista se acerca a la política solo por curiosidad y su conclusión siempre es que todo es redundante entonces debemos ser políticos de entrada el pesimista no entiende nada del deber yo Yeshua replantearía la pregunta a un pesimista ¿valdría la pena ser políticos? depende el pesimista pero el debemos también es algo que yo de la ecuación sacaría porque de nuevo el pesimista no cree que haya un deber ¿vale? o por lo menos el pesimista como yo lo estoy planteando no sé si me he dado a entender espero que sí si no bueno con mucho gusto podemos dialogarlo más adelante bueno los últimos dos aquí la flofa se les puso yo ahorita te contesto Yeshua y con eso acabamos pero no quiero dejar pasar que aquí alguien seguramente de mis alumnos pues atendió pasó escuchó un ratito así que muchas gracias no sé quién sea pero no quería dejar pasar el saludo pesimista es un debe ¿cómo era la pregunta de Yeshua? que si hay política ¿no? en el pesimismo si debe haber política o debe ser político bueno para empezar también hay que distinguir entre la política y lo político la política como el espacio en donde se ejerce cierta acción que podríamos denominar lo político entonces es distinto la política refiere a un espacio un espacio incluso imaginario o un espacio comunitario colectivo y lo político refiere a el ejercicio que se da en ese espacio de relaciones humanas para poder organizarse etcétera sea con estado o sin estado la otra vez tuve la oportunidad yo organizo en la universidad la sede de Cuernavaca el café filosófico soy el coordinador y la otra vez invité al ah bueno me preguntas Jeff sin límites rapidísimo si lo de la entropía de Foltsman en nuestro artículo de el principio de Maylander Caraco entropía y caos o del principio Maylander Caraco que mencioné al inicio del libro del maestro Fernando Burgos Maylander y la actualidad en su pensamiento ahí Diego y yo desarrollamos todo el artículo es para desarrollar justamente el principio de entropía en estos dos autores caos y entropía y generar lo que llamamos el principio Maylander Caraco entonces eso lo dejo ahí también a tu consideración si te interesa este tema tenemos ese artículo exclusivamente dedicado al tópico que nos pones aquí entonces el invité al al maestro Héctor Fabián García que fue compañero un par de años de Diego y de de mí en la en la en la facultad de filosofía de la Salle y él después se cambió a la UAM ahí terminó sus estudios de filosofía luego hizo la maestría en la UNAM les recomiendo buscarlo en Google Héctor Fabián García y ahí el maestro habló de la antipolítica en la música de Avicii este DJ que por cierto también se suicidó y me gusta ese término quizá podría ir más ad hoc pero tendría que explicar lo que el maestro con base en sus estudios entiende y ha desarrollado como la antipolítica la antipolítica no es necesariamente la negación de lo político sino tiene que ver con espacios más hacia lo nihilista hacia la rutina hacia Sísifo ¿no? el la monotonía un poquito más hacia quizá lo que plantea Chioran con con esto mismo entonces y nuevamente sí como pones Azatot todo 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 lo que hemos dicho depende de cómo se define pesimismo y depende de cómo se defina política depende de cómo se defina filosofía y depende de cómo se defina poesía depende de cómo se defina esto y depende de cómo se defina aquello siempre depende de cómo definas zapatista anal para poder entender entonces dice dice que él es más oriental que pasa definiciones en ese sentido pues habrá que ver también qué entiendes por oriental y qué oriental porque créeme que los que la tradición indovédica al menos los los filósofos de la india los niaya por ejemplo el propio budadharma los los vaisheshika son filosofías que tienen mucha precisión en las definiciones los niaya sobre todo el niaya sutra y son sumamente si te refieres ya como al espíritu intuitivo japonés y todo eso pues habrá que ver más zen tal vez podrías decir no eres más más zen más minimalista en esos en esos aspectos y las definiciones no te no te quitan tanto el sueño en fin yo me iría más para definir al pesimismo y concluir esta sesión que el pesimismo plantearía una antipolítica pero al estilo como lo definió el maestro Héctor Fabián a ver si invitamos hermano en unos 15 días para hacer también una pequeña pausa de estos capítulos de los filósofos malditos que de pronto tenemos que estar preparando las las conferencias y eso también nos 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 con todos los otros deberes y pendientes y chambas que tenemos pues de pronto se complica entonces nos podemos dar un respiro una sesión o dos sesiones o de vez en cuando y déjame invitar a Héctor para para que hablemos del pesimismo y antipolítica se va a llamar el siguiente tema es un compromiso aquí con ustedes para que vean cuál puede ser a mi parecer según lo que escuché del del maestro habrá que ver también qué dice el maestro Héctor Fabián García pero creo que el pesimismo más que una política se se dirigiría a una a una antipolítica repito no entendiendo mal antipolítica como la negación de lo político sino como otra cosa que para que le hago les hago spoilers mejor traemos al especialista al que estudia el tema de la antipolítica y aquí hacemos una reflexión un poquito más más abierta en ese en ese tenor ¿les parece? pues bueno no nos queda más que agradecer si yo siguiese leyendo sé que nos podemos aventar aquí otra hora dos horas tres horas de charla pero mañana a mí me toca levantarme temprano para ir a dar clase y a Diego también ya no tenemos 20 años desgraciadamente ya 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 las desveladas pegan y además Diego pues ha estado también viendo ahí algunas otras cosas así que anda anda desveladón les agradecemos infinitamente no sé a qué se refiere Alfo Terón con Juegos de Palabras nos habla aquí de William Ospina muchas gracias siempre por los por los las recomendaciones los comentarios José Asunción Silva se suicidó el escritor Andrés Caicedo Caicedo se suicidó muchas gracias Juegos de Palabras sí Juegos de Manos son de villanos a veces la filosofía parece diría Wittgenstein es un juego de palabras a veces hay que ser más zen tener ese otro espíritu como nos diría Fresh Mountain más oriental desde cierta visión también del oriental y de cierta tradición en fin para eso estamos aquí con ustedes para debatir para comentar para dialogar créanme que muchas de las cosas y autores que nos ponen aquí no los conocemos otras cosas que nos refieren sí las conocemos y sí las hemos trabajado y nos encanta compartir estas tres horas con ustedes cada 15 días cada tres semanas el conocimiento es infinito no lo vamos a agotar aquí ni aunque tuviésemos una sesión diaria de 12 horas jamás se podría decir todo lo que hay que decir ni siquiera todo lo que uno puede o quisiera decir pero estos son los ejercicios para seguir pensando eso es con lo que nos queremos ir Diego y yo siempre dejarles una semilla un signo una huella para que ustedes sigan pensando sigan compartiendo sigan cuestionándose esa es la base para mí una de las de los pilares de la filosofía si no me autocuestiono si no cuestiono mis propias tesis mis propias convicciones entonces no es filosofía es otra cosa es dogma es religión es otra cosa pero no es filosofía el filósofo debe estar cuestionándose a sí mismo a cada momento cada cierto tiempo debe hacer todo un análisis y decir a ver yo creía esto pero en serio a ver desde esta nueva lectura ya no me parece tan claro en fin recular avanzar y volver a recular creo que es este estira y afloja de autocrítica y de crítica pero la crítica no puede darse sin la autocrítica o al menos quedaría coja en fin hermano muchísimas gracias te amo gracias siempre por tu paciencia por tu esfuerzo aquí de de estar conmigo estas tres horas que además pues además del público nos encantan porque compartimos tú y yo también un buen vino hoy me tocó agua simple pero pues así así me trata la vida ya van tres ya van tres que solo con agua pero bueno espero que eso eso cambie pronto igualmente hermano este soy yo quien te agradece igualmente el espacio por supuesto al auditorio que siempre pues nos enriquece confronta muchas veces y bueno pues es justamente eso lo que se busca que estos autores generen emociones encontradas y pues sí siempre es un gran gusto compartir y bueno pues entonces según entiendo dentro de 15 días hacemos una pausa maldita y nos acompaña el maestro Héctor Héctor el maestro Héctor déjamelo lo invito y lo confirmo y tú y yo nos ponemos de acuerdo un gran conocedor de cine de terror es de verdad fascinante con Héctor platicar largas charlas pero bueno entonces si las cosas no salen como se han planeado al final de esta sesión pues dentro de 15 días nos vemos para Nietzsche si el maestro Héctor nos honra con su presencia bueno pues tendremos una sesión especial y posteriormente Nietzsche yo creo que después de Nietzsche ya todos los autores que vienen ya son todavía más subterráneos entonces tengo la impresión de que después de este descanso y de uno ya bien conocido como Nietzsche del cual pues habría que especificar en qué sentido es maldito porque mucho se ha dicho de él y se seguirá diciendo nada menos y aquí extiendo la invitación al auditorio mañana a las 6 de la tarde a través de la página de la sociedad iberoamericana de estudios pesimistas se va a hablar de Nietzsche la idea del sacrificio de Nietzsche entonces bueno pues extendemos la invitación para que el auditorio nos acompañe por ahí y pues bueno hermano te agradezco enormemente como siempre te mando un fuerte abrazo igualmente al auditorio le agradezco enormemente su atención que tengan una excelente noche y hasta pronto pues aquí nos vamos hermano por ahí quedamos a ver una pregunta Geis una disculpa y con la reflexión de tanto de Asathop de la filosofía también debe cuestionar a la filosofía misma y como dice Alfón Terón la duda es una concepción cartesiana tengo mis dudas por ahí me acuerdo de en el Chavo del Ocho una frase del profesor Jirafales que le dice a don Ramón solamente no me acuerdo exacto literal pero la parafraseo solamente los idiotas creen estar seguros de lo que dicen y le pregunta a don Ramón ¿está usted seguro de eso? de que solo los idiotas están seguros de lo que dicen y contesta el profesor Jirafales por supuesto y ahí se da cuenta ¿no? como que entonces es esto que nos dice Alfón Terón cuidado con vamos a llamarla el argumento la falacia del profesor Jirafales cuidado con dejar de cuestionarnos incluso cuestionar nuestro mismo cuestionamiento si podemos hacer una especie de metacuestionamiento metafilosofía muchas gracias cuídense todos hermano abrazo te amo te amo hermano un abrazote hasta pronto chao